Bueno familia, buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Qué hacéis? ¿Os estabais ahí ya esperándonos? Buenas noches, buenas tardes, un poquito temprano, para mí es un poquito temprano todavía, bueno no, es más o menos el horario que tengo que respetar, es el horario que yo prometí, 8, 8 y media, pero bueno, se me echa la tarde encima y no lo cumplo, ¿qué pasa tío? Pues nada, aquí estamos para hacer una segunda parte que hay bastantes cositas. Es que no paran de salir cositas, bueno vamos a comentar primero unas cosas, ¿no? Antes de meternos en la operación de luz, mientras que va entrando la gente, la derecha no para. Para. ¿Cómo que la derecha no para? Ah, el pibe peronista está a su rollo, el pibe peronista va a lo suyo, dicen que cierra Sálvame y salta la NASA que se termina el mundo el 6 de mayo. Pues no sé qué va a hacer primero, ¿eh? A ver, ya lo he dicho, ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, me escribieron para decirme que Sálvame va a chapar, o sea, lo confirmo, ¿vale? Igual que os confirme el deluxe de la pava esta de Vanessa Martín, que os dije, Vanessa Martín, me he enterado, ¿qué tal? Vanessa Martín estaba negociando un Sálvame deluxe. Ha sido la polla, Enrique, ¿has visto el vídeo mío de hoy de Vanessa Martín? Que me ha escrito un mensaje. Sí, luego, sí, lo he visto, lo he visto y vi el directo de ayer y luego he sacado yo un vídeo en el canal secundario mío diciendo que nosotros fuimos los únicos porque tú lo sacaste, me informaste, yo vi que era verdad y fui el único junto contigo que vimos la noticia y se nos echaron encima. Se nos echaron encima, pero es que a mí me escribió ella diciéndome que eso era mentira, que eso era mentira, que contrastara a mi fuente, que eso era mentira. Ella daba ya por cerrado que no había llegado al acuerdo y que no iban a llegar. Eso fue lo que pasó, que ella se creía ya que no iba a llegar a ningún acuerdo. Familia, recordaros de compartir en Twitter el texto y yo retuiteo, ¿vale? Ella dio por hecho ya que no se iba a llegar a ningún acuerdo, nunca, y entonces ella se quiso marcar a vacilar y se puso a pedirme que rectificara. Dice, no, no, me agarro a mi derecho a rectificación, así que por favor rectifica. Y yo rectifiqué un carajo porque sabía que era verdad. ¿Me entiendes? Tenía material de sobra. Y ahora resulta ser pues que Vanessa Martín mañana, que lo va a venir su, lo va a venir su, pero mañana va de luz. Totalmente, no lo va a ver nadie, no interesa nada. Es decir, respeto lo que le pasó, ya fue judicializado y lo ganó y tal. Lo ha hablado creo que también en más sitios, ¿no? Claro. No, pero ella ahora quería un sálvame de luz. O sea, ella no quería que le dieran voz porque quiere justicia. A ver, si ya ha ganado, ¿qué justicia es la que quiere? Él no va a pedir disculpas, él no va a pedir disculpas. Ya lo ha dicho hoy el Kiko Hernández, que ha hablado con Pepe Navarro y que Pepe Navarro no va a pedir disculpas porque él no se baja del burro en que ganó el juicio, pero que no... El sábado de luz fue el sábado, ¿no? De luz de Pepe Navarro no lo vio mucha gente. Ya estaba de capa caída Telecinco y la fábrica de la tele. Ya luego creo que también fue algún día que ya lo contó, con Bertín Goffman en su momento, contó la historia y todo el tema, lo mismo, ¿no? Entonces, si no tuvo interés Pepe Navarro, que es el famoso, ¿qué interés va a tener ahora la mujer, la exmujer o la exnovia en contar lo que ya sabemos? Pero habrá llegado un acuerdo, tío, al final. ¿Le habrán pagado lo que ella quería que le pagara? No, un acuerdo a la baja. Yo creo, me imagino que habrá aceptado la última oferta que se le puso sobre la mesa. A lo mejor ha hecho un pequeñito esfuerzo Telecinco en plan, oye, a ver si por lo menos, ya que esto se va a terminar dentro de poco, a ver si dulcificamos un poquito esto, trayendo a esta mujer, hacemos como que somos feministas y tal. Como para quedar mejor, pero vamos, que audiencia, eso no va a dar nada, ¿eh? O sea, es como para limpiar la imagen del palo, venga así, mira, para no quedar como hipócrita, que trajimos a Pepe Navarro, pues ahora vamos a traer a esta. Que vaya hostia la han pegado a Pepe Navarro, por cierto, vaya puñalona, ¿no? Después de llevarlo y todo el rollo, sacaron, le sacaron en medio del plato, la Paloma García Pelayo, le sacó el tema, y ahora van a llevar a la tía Ardeluz, para que lo cuente. Ahora espero que esté Paloma García Pelayo. Claro que estará, estará Paloma García Pelayo seguro, pero aquí el tema es, ¿no le van a preguntar a Carlota Corredera cómo, sabiendo esto, les estuvieron ofreciendo una docuserie? Y estuvo 20 minutos hablando con él por teléfono el lunes siguiente de la entrevista. ¿No le van a preguntar eso a Carlota Corredera? Me gustaría saberlo. Bueno, en un principio no, porque no debe de estar Carlota Corredera, ¿no? No, no, claro, Carlota Corredera ya no está ni se le espera. Ni se le espera. Pero a mí me encantaría saber cuánto le van a pagar a esta muchacha, tío. O sea, pero ¿cómo lo ha conseguido al final, eh? No, pero yo creo que, insisto, creo que habrá aceptado la última oferta y ya está. No creo yo... Sí, pero me gustaría saber cuánto es igualmente. En plan, ¿por qué a esta qué le van a pagar? ¿15? ¿20? A ver, tengo entendido que en Viva la Vida le ofrecieron 3.000 y dijo que no. Claro, por 3.000 no va. Pero... Pero eso no quita... Si le han ofrecio 3.000, no creo yo que le hayan ofrecido en el de Luz mucho más, ¿no? 8 o 10, como mucho. Tampoco, tío. Por eso te vas a jugar. Tampoco por una noche allí. A ver, yo es que eso... Y una cosa... Claro, yo van a ganar mucho más. Eso no es dinero. Ya, pero una cosa lleva a la otra. En Viva la Vida le ofrecieron 3.000, eso no lo sabía yo. ¿Eso es quien te lo dijo? No, no reveló mi fuente. Ah, vale. Fuente cercana. Bueno, te la digo luego por privado. Pero vamos, te lo imaginas, ¿no? ¿Con quién trato yo? Que tú trates no caigo yo ahora. Que tú caes... Bueno, claro, me imagino, ¿no? Me imagino, me puedo imaginar. Pero, oye, 3.000 pavos, tío. En plan, toma una limonilla. Sí, la verdad que... 3.000 pavos es un poco padre. Pero escúchame que una cosa lleva a la otra. Imagínate que le dan 10.000, ¿vale? Que han llegado a un acuerdo y le dan 10.000. Yo creo que le habrán dado 15 o 20, ¿eh? Como mucho. Sí. Yo conozco gente de Gran Hermano que le han dado, por contar que se han rollado con no sé quién, con no sé cuánto, y le han dado 15.000. Date cuenta que si luego Pepe Navarro contesta de alguna manera... A ver, Esma. Esma está diciendo, claro, porque la gente está aquí diciendo, 3.000 pavos en mi sueldo un mes, ¿qué coño limosna? No, Esma, eso para la tele no es dinero. Hay que entender el concepto. Es como si estamos hablando aquí de fútbol y estamos diciendo, vaya mierda de renovación la han ofrecido a Messi, ¿no? Y estamos hablando de millones de euros. Estamos hablando en el contexto, en este caso, de la televisión. Claro, ustedes tienen que dar cuenta que... No los trapoleis a nuestras vidas. Evidentemente 3.000 euros al mes, ¿quién los quisiera, no? Hombre, claro, pero para la tele no, familia, porque ustedes tienen que dar cuenta que ese programa os va a facturar... Yo no sé cuánto facturarán un salva medio luz por noche, pero nosotros hemos estado aquí muchas veces haciendo las cuentas de lo que cuesta la publicidad y todo el rollo ese. Claro. Y cada corte publicitario le sale a más de 100, 200.000 euros seguro. Y si tiene mucha audiencia, un programa y tal, yo creo que un programa tranquilamente puede generarle a la productora 2 o 3 millones de euros. No sé si estoy exagerando, pero yo creo que sí, en publicidad, en anuncios, mensajitos, no sé qué. A lo que iba, a lo que iba. O sea, imagínate que por poco que le paguen, ya esto es un círculo vicioso. Tú imagínate que Pepa Navarro lo buscan, le preguntan por la calle y aunque no haga declaraciones, ya eso es válido para que luego ella, este miércoles próximo, se saque una revista. Oye, y a lo mejor se pegan con ella, entre estos socialitas y no sé cuánto, se pegan un par de meses. Yo por 10.000 hago el puente. No, familia, hombre, no, familia. Depende el qué, hijo. Son los dinero para vender según qué cosa, hijo. Depende, claro. Depende. Lo que pasa es que son cifras sin pasta porque, claro, no son los suelos normales de una persona, pero tenéis que dar cuenta que eso no es dinero para exponerte a eso porque luego eso tiene consecuencias. Una cosa, claro, una cosa es que tú vayas y cuentes... Es que eso es un error muy grande. Mira, lo que están diciendo en el chat, no, yo por 10.000, rajo del que sea. Mira, eso es un error que ha cometido mucha gente de la calle, que a lo mejor conocen a un famoso porque una vez se enrollaron con él, porque lo vieron en una discoteca haciendo no sé qué, porque una... Mira, si tú coges y vas a raja del que sea a una televisión, es que no se puede ser, y lo siento con la expresión, pero eso es ser cutre. Ese pensamiento es de cutre, ¿vale? Ese pensamiento es de ser muy cutre. Si tú vas a la televisión y dices, hostia, que me van a pagar... Eso es lo que pasa muchas veces en los salvamidiarios. Al final te cuesta el dinero. Te cuesta el dinero. Eso pasa mucho en los salvamidiarios. Que llevan al vecino de Omar, el primo de no sé quién, que lo vi en una comunión enrollándose con no sé quién. Tú vas, te pagan 3.000 euros y tú dices... Porque a la gente de Aging Anónima es lo que te van a dar por hablar de no sé quién. 3.000, 4.000. No, es que me han dado 3.000 euros por ir por la tarde a Sálvame y he puesto verde a no sé quién. Y ahora viene no sé quién porque yo lo haría. Yo si alguien va a raja de mí, lo demando. Pero es que no me lo pienso. Y nada más que en defenderte te va a costar unos 10.000. Y os lo digo por experiencia porque a mí me han demandado. Yo ahora mismo tengo dos demandas pendientes de juicio. Que me han puesto a mí, que espero y ojalá que las gane, pero lo que pasa es que estas cosas llevan muchos años. Un proceso judicial, como poco se te pueden ir 7, 8, 9 años. ¿Vale? Bueno, y sé que no tiene nada que ver, pero es que te tengo que hacer una entrevista un día de esto, tío. Cuando tú quieras. Independientemente de que lo vayas a ganar o lo vayas a perder, ya en defenderme yo llevo gastado 10.000 euros solamente. De cada uno. Por eso os digo que no flipéis porque no inculquéis eso, porque eso es lo que pasa luego. Que viene una persona que es más humilde y que no está acostumbrado a esos dineros porque a lo mejor gana 600, 500, 1.000 euros al mes, como todas las familias normales y corrientes. Y le llaman a esta gente de los programas. Oye, vente y raja del novio de Anabel Pantoja. Y vas para allá, te pagan un bocadillo y 2.000 euros. Echan la tarde. Y al mes siguiente te encuentras con una notificación en el buzón de tu casa. Búscate un abogado. Que lo mismo por 2.000 euros. Que lo mismo por 2.000 euros te atiende la llamada. Entonces hay que tener cuidado. Entonces hay que tener cuidado. Y bueno, Enrico, vaya tela el bombazo que acaba de sortar también. María, Marina. Es que ya como se va de las redes, casi que pierdo el nombre. Marina Esnal, ¿no? Aunque Marina Esnal todavía no esté en las redes, ojalá vuelva pronto, ha podido confirmar hoy con la Fundación Ana Bella que siguen por el momento sin recibir ningún ingreso y que no hay ninguna novedad. O sea que este canal tan feminista como es Telecinco que nos vendían, como que eso iba, ese dinero iba a ser donado de las entradas y tal, pues al final, ¿en qué se tarda tanto en llevar el dinero de un sitio a otro? Que, hombre, la huelga de transportistas fue hace poco, pero eso fue antes de la huelga. O sea, no lo entiendo. A ver, para ser sincero y ser lo más honesto posible, sí que es verdad que en televisión se cobra a tres meses, a 90 días normalmente. Algunas veces a 60 y otras veces a 90 días, ¿vale? No sé por qué irá. No sé si es porque los anunciantes tienen ese tiempo para pagar o para ingresar. No lo sé, ¿vale? Pero el dinero en este caso... En el trabajo antes funciona igual también. Sí, en la tele yo sé que se pasa, que se paga a 90 días o a 60 días. Sí, pero aquí estamos hablando de las entradas. Una vez que se cobran las entradas. Las entradas es, se coge ese dinero y está guardado. ¿Dónde y para qué? Claro, estoy hablando de 60-90 días contando con que vayan a dar dinero de lo ganado por la emisión, que eso nos ha dicho qué va a pasar. No, no, sobre eso no. Tengo entendido que es el dinero de las entradas nada más. Pero no debería ser así, debería ser todo lo recaudado. No, claro que no. Claro que, claro, claro. Eso debería de ser, otra cosa es que no se haga. Yo creo que van a darle una limonilla a esta gente. Sí, forzado un poco a lo mejor por las redes sociales. Pero que si nadie dice nada, chitón, al final la asociación se queda esperando. Escúchame, esta gente le van a dar una limonilla a esta gente, a la Fundación Anabella. O sea, han utilizado a la Fundación para lavarse la carita y para dársela de feminista y para ponerse bien en queda y ahora no han recibido el dinero todavía. Hace ya un mes del concierto, ¿eh? Qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza. Limpia un poco su imagen a cambio de una limonla, porque va a ser eso lo que le den. Le va a dar una limonla. Empezarán, y a lo mejor lo entenderán, pero es mentira, seguramente. No, mira, hemos tenido que pagar la seguridad, hemos tenido que pagar también no sé qué, los focos, el agua de los servicios. Tenéis que entender, claro, es que esto nos va a costar dinero, tal cual. No, sí, hombre, a ver. Encima tuvimos muy poca audiencia, no sé qué. Y harán por ahí. Es el dinero de las entradas quitándole, por supuesto, los gastos. O sea, es el dinero en limpio, la ganancia. O sea, pero que han tenido muchísimas ganancias. Y ya han tenido tiempo de hacer las cuentas. Ya han tenido tiempo de hacer las cuentas y, sobre todo, el dinero de la publicidad, yo entiendo que eso también lo tienen que dar. O sea, el concierto era benéfico. Cuando es benéfico, es todo. El dinero, las donaciones que se hacía con un código QR en la pantalla también. O sea, ¿cómo coño todavía no? Además, Rocío Carrasco estuvo vendiendo pines de Rocío Jurado un rato fuera, ¿no? Ah, eso no lo sabía. Eso no lo sabía. ¿En serio? Por lo más, coño. Ah, cabrón, me lo creío. Tía, yo no me... ¿Tú la ves trabajando? O sea, ¿tú en serio la ves trabajando? No, escúchame, con la que liaron con los contratos de los derechos de imagen y demás, ya me espero cualquier cosa. Tú la ves trabajando, tío. Madre mía. A ella le gusta que la vitoreen, que le griten, yo sí te creo. Pero trabaja no, eso no. Madre mía, qué lamentable. Liendo pines de Rocío Jurado, ¿no, hombre, no? No, yo qué sé, la gente por acercarse la compra a los pines. Yo qué sé, Javi, hoy te lo crees todo, ¿no? Majo, a ver, yo lo que me digan Enrique va a misa. Hombre, si hubiera dicho Fidel sí, ¿no? O menos. Dicen por ahí, qué ingenuos creéis todas las mentiras de Marina. Hombre, precisamente Marina no creo yo que se la juegue a dar una información así sin que sea cierto que haya hablado ella directamente con la fundación. Vamos a ver. Es que eso es así, mira. Lo voy a resumir más fácil. Cuando es una persona que hemos contrastado con tantísimas noticias y siempre ha sido veraz, y cuando ha cometido un error, ha pedido disculpas, y luego encima de pedir disculpas, al tiempo se ha demostrado que era verdad, que es lo más curioso, que no sé si te acuerdas qué noticia era, que pidió disculpas. Lo de Rocío Flores, ¿no? ¿Y al final era verdad? Lo de Rocío Flores, primero dio la noticia de que estaba negociando y que iba a entrar en... Ya son las ocho, dos o tres veces al mes o cuatro veces al mes, no me acuerdo cuánto era. Pidió disculpas. Lo ratificó porque Rocío Flores no llegó a un acuerdo y luego finalmente al final Rocío Flores sí que llegó al acuerdo y entonces al final Fidel tú tenías razón. Una cosa es que nos digáis, oye, es que lo creéis todo según de donde venga. Según de donde venga nos lo creeremos todo, ¿no? Le damos veracidad por llevados muchos meses y mucho tiempo trabajando con algunos medios digitales que son más fiables que otros y ella pues la verdad que no se moja, a no ser que alguien se lo haya dicho. No, no, a ver. No he escuchado el audio de Marina, pero entiendo que habrá sido directamente ella hablando con la fundación. O sea, es tan sencillo como ponerse en contacto. Es que cuando se tratan de fundaciones de obras benéficas y cosas así, están en la obligación de dar todos los datos. A cualquiera que quiera llamar a la fundación y preguntar, se lo tienen que decir. Oye, ¿están donados? ¿Cuánto están donados? ¿Dónde está el dinero? ¿En qué lo vayas a emplear? ¿Llamamos en directo? Llamamos. Llamamos. Vamos a llamar. Venga, sí, llamamos. Espera, te digo el número. Por cierto, familia, tenéis nuestro visum aquí debajo de los dos, por si queréis colaborar con la buena causa de Javier Beira y Enrique García. Fundación Anabella. Fundación Anabella. Vale. Te mando el teléfono aquí en el chat privado, ¿vale? Ah, venga. Ahí lo tienes. Primero avísale que estamos en directo. Primero avísale. Oye, mira, perdone. Estamos en directo. Y llamamos para saber, para contrastar, si... Hola. Avísale que estamos en directo por si no quiere hablar. Hola. Y yo, esto está al lado de mi casa, ¿eh? Está súper cerca de mi casa. ¿Hasta en Sevilla? Sí, sí. Está cerquísima de mi casa, vamos. Y voy andando mientras que estamos en directo, ¿eh? Llévate la cámara para allá. Me cojo la cámara en el movimiento que estamos en directo y voy andando para allá. Está cerca, ¿eh? Le hemos pillado justo en el momento que están entregando el dinero, tío. Es que sale cerrado porque... A ver... Porque han cerrado en las 4 de la tarde. Mira el horario. Es que es juerne. Aquí en Andalucía... Están hasta las 4 de la tarde solo. Pues qué faena. Ahora que íbamos a hacer algo curioso, tío. Pero es un móvil. Sí. Desamigable con la comunidad LGTBI. Es que sabe lo que pasa. Nos están viendo, Abby. Nos están viendo. Devuélveme la llamada. No seáis así. Devuélvela. Pero, 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 pero... Ya te digo, está aquí al lado de mi casa, ¿eh? Esto es, ¿eh? Podríamos ir andando. Uy, 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 uy. Estoy viendo las fotos. Te suena así, ¿no? Es la mujer que subió en el escenario. Esto está cerquísima de mi casa, vamos. Me puedo pasar por allí para preguntarle. Mañana te haces un videito por la mañana. Mañana me... Esto yo si fuera Juanca, cogía un autobús ahora. Y yo, Juanca, ¿qué me está haciendo? ¿Vídeo llamándome racista ahora, me han dicho? ¿Te ha hecho algún vídeo hoy? No sé, me han dicho... Te están llamando racista y están poniendo vídeos tuyos. Un teléfono para que la gente llame a YouTube a denunciarte algo así, me han dicho. Es que no le he echado mucha cuenta. Me tiene un poco frito el hombre. Coño, con la publicidad. Yo le dije que... Él me habló, ¿no? Y por privado. Y le dije que tú le habías defendido a la mujer. Que incluso había dicho que guapa y tal y cual. Y yo llamé por teléfono. Y también dije que estaba disconforme con el tema. Dice el miniaturero. Espero que Enrique no me fune esta vez con la miniatura. Le coge un fotograma mejor. A ver, voy a verlo. Yo siempre le he dicho... ¿Cuál es tu mujer? Al miniaturero... ¿Cuál es tu mujer? ¿Cuál es tu mujer? Que me coja la foto del final de cualquier vídeo. Que es cuando ya digo, hasta luego, saludos. Y sonrío. No, te ha cogido bien, te ha cogido bien, te ha cogido bien. Mira, ya la pongo. Vale, vale. Ya la pongo, ya la pongo. Oye, Marta Risco ha estado pegándole unas asquillas, ¿no? A María Patiño hoy, ¿no? Unos pocos, unos pocos. Bastante bueno, la verdad. Las cosas como son... Ahí tenía razón. Claro. ¿Cuánta gente vemos ahora? 2100. Espera, le estoy poniendo... Bueno, cuando lleguemos al pico me avisa, que voy a decir lo que tú ya sabes. Cuando lleguemos al pico, ¿pero cómo sabemos cuál es el pico? Yo siempre lo sé. ¿Tú sabes cuál es el pico? Cuando yo estoy en mi directo, sé cuándo es el pico. Pero el pico no sabemos cuándo... A lo mejor estamos en el pico ahora. No, ahora... De aquí vamos para abajo. ¿Quién sabe? A las 9.58 es el pico. ¿A las 9.58 es el pico? Sí, es el mismo periodo del zarceo. A ver, aquí... Ay, mierda. Me está saliendo que las historias ya no están disponibles. ¿Por qué? Porque serán las de ayer. ¿Esto será el espige este que se marcó ayer, ella, charlando? Sí, sí, sí. Lo vi. Sí, mira, por ahí. Ah, eso ya a partir de hoy. Y ahora, hoy... Ha sido buenísimo. Porque le ha sacado esto. Es que María Patiño, fíjate el tuit que pone la pava, ¿eh? Es que María Patiño, de verdad, yo no sé para qué tiene el tuit, el Twitter, porque, de verdad, lo único que hace cada vez que escribe es que todo el mundo le desazca a Tocomocho y yo no sé qué leches hace. Pero es una mentira, ¿verdad? Pero totalmente... La utilización de la palabra acoso en la boca de una chica que solo busca la fama. Buenos días. O sea, ha cogido, se ha visto las historias de Instagram de la... Yo creo que esta gente nos ven, ¿eh? También, ¿eh? Hombre, claro. Esta gente nos ven y ven los vídeos. Ha pasado algo también con Ana Bernal Triviño. Ahora que has dicho eso de que nos ven, me ha caído la mente porque me bloqueó en Twitter. Hice un vídeo diciendo que me había bloqueado, que le digo, le acabo de dar a seguir en Instagram. Digo, verá cómo mañana me tiene bloqueado. Y al día siguiente me tenía bloqueado en Instagram. O sea, que sí que nos ven. Menuda persona es esa. Pero, tío, fíjate el tuit, ¿no? Y le contesta Marta Riesco. Digo, entonces, si quiero fama, ¿por qué sois vosotros los que estáis sacando todo lo que yo he hecho con 18 años? Bueno, esto no tengo que ver. Si quisiera fama, ¿no crees que lo habría...? Es que, a ver, que salgan las cosas de uno que ha hecho en televisión y tal, y todo el recorrido, es un poco normal, ¿no? La cuestión es que María Patiño, tenemos esto. O sea, es que literalmente, tío... Bueno, ¿tú viste ese vídeo? ¿Tuviste ese vídeo? Este lo vimos aquí, además. Sí, o sea, es brutal. Es que se notaba que quería... No, porque yo quiero llamar la atención. Yo hago lo que hace todo el mundo, pues lo hago al revés, para llamar la atención. La ropa, si me la puedo poner más rara, no sé qué, igual. Yo quiero llamar la atención. Es que es lamentable, tío, porque... Es que es lamentable, porque literalmente... Estaban criticando a Marta Riesco por ir a un programa de Buscapareja. Y ahora va ella y también fue a un programa de Buscapareja, aquí en Sevilla. ¿Hay un cameíto que hace? No, un cameíto no hace, un papel, protagonista. Esto lo estuvimos viendo, lo que no sé si la vimos entera. Yo sí lo estuve echando un vistazo, hacía de mujer maltratada. Bueno, pero eso es un corto, ¿no? Un corto. Es un corto... Bueno, no sé qué tan corto era. No sé si duraba 40 minutos, media hora, hora, sí. No me acuerdo. Pero vamos. Así fueron los inicios de María Patiño, de su sueño truncado de ser actriz, a buscar el amor en televisión. Toma ya. Guau, es que la da un saca por todos lados. Madre mía, ¿eh? Mira, mira. Con Jesús. Con Jesús. ¿Pero ella tuvo algo con Jesús? No, me imagino. Me imagino que ella estaba de reportera y, bueno, se pondría para hacerse una foto con él o algo, ¿no? Entiendo. ¿Sí? Entiendo, ¿eh? No lo sé. Si no que la gente lo diga, si hay alguna señora de la época que lo vio y le suene la foto. Ya, pero es que yo de las señoras no me fío. Esta gente me la lían. Que no te la lían. Es que tiene un muy mal concepto de ella. Jesúsín. Hacerse miembro. María Patiño Jesúsín. Dice, en 2021, María Patiño habla claro sobre si tuvo algo con Jesús Rivera y Jesúsín lo ubique. Te va a salir cosas nuevas y de María Patiño que ha hablado de Jesúsín peste en los últimos 20 años. Además, a ella la demandó María José Campanario y fue condenada María Patiño, ¿eh? No sé yo qué decirte, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh? Dijeron que había pasado algo entre ellos, no sé. Sí, eran rumores, pero nunca se confirmó, pero claro. Yo qué sé, María Patiño y Jesúsín. No, no, eran rumores. Relación, algo así, a ver si es que sale. Eran rumores, pero claro. María Patiño se pronuncia sobre su supuesta relación, se cincera sobre el apodo, María Patiño responde contundente. Claro, ella lo niega, ¿no? A su supuesto a fe ir con Jesúsín. Las relaciones no son sucias, se ensucian. Es la séptima vez que lo digo mirando a cámara. Tú has mentido a todo tu entorno profesional y personal porque había que convertirme en una mujer despechada para restarme credibilidad profesional. El único responsable para mí eres tú. Las relaciones no son sucias, se ensucian. No puedes convertir a la mujer en un objeto de usar y tirar. Solo hay un responsable de esta mentira porque tú has mentido a tu mujer en más de una ocasión. Te deseo lo mejor en tu vuelta a los ruedos. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, torero. Sí, pero vamos, no es tan contundente, no lo... O sea, yo lo que creo que está dando aquí a entender, desconfiando de las señoras. Pilar, yo no me fío de ustedes, que ustedes me la liáis. A ver, yo lo que creo es que sí. Creo, ¿eh? Familia me puede equivocar, no estoy acusando de nada. Yo creo... A ver, él era mujeriego, las cosas como son. Claro. Pero yo creo que sí. Y ella, con tal vez es famosa, me imagino que hubo un apretón, podríamos decirlo. No lo sé, no lo sé. Son rumores, pero yo, según leo aquí... Rumores, rumores. Lo que parece es que él lo lanzó. Él lo dejó caer. Y entonces ella lo que dice es que ella, él lo dejó caer para quitarle credibilidad. Como para tratarla de despechada. Ya. Con quien sí estuvo fue con Francisco Rivera. Mira, ¿en serio? Ella estaba loquita por él. No, no, ella está loquita por todos los famosos. Y Kiko Rivera porque lo pilló joven. Tío, hombre, cabrón. Escucha, porque lo pilló joven. Si no... Madre mía, tío. Che, qué fuerte. Tenía dos o tres machuelos con él. Bueno, vamos al lío. Gustavo González, Enrique. Tremenda liada porque nos hemos dejado la carpeta en donde estoy guardando las cosas, familia. Ahora cuando empiezo el directo digo, la carpeta, la carpeta, la carpeta. No está Enrique, borro la carpeta. Y yo, mirá la gente lo que está poniendo. ¿Veis cómo no le podemos decir nada, Enrique? Mirá la gente lo que está poniendo. Dice, ¿a quién se parece el hijo? Yo, tío. Y yo, tío. La gente es que es demasiado. ¿Veis cómo no le podemos preguntar, chas? O sea, esta gente son muy chungas. Que familia que estaba buscando la carpeta, digo, Enrique la he borrado con todo el trabajazo que me metí con la carpeta. O recopilando todo, no sé qué. Y claro, es que he cambiado de ordenador, familia. He cambiado de ordenador. Y entonces la carpeta la tengo en el otro ordenador. La puedo recuperar porque tengo el ordenador guardado en el trastero. Pero bueno, hoy no. Lo que sí vamos a comentar es una de las noticias últimas que han salido, ¿no? Porque hoy te he visto que ha sacado... Esto ya lo hemos estado comentando. De hecho, lo estuvimos comentando aquí en directo. La policía investiga las nóminas de Gustavo González en busca de pruebas de cohecho. Yo creo que el cohecho no se va a poder probar, tío. Por más que sea descarado y sospechoso. Pero claro, el dedito de cohecho, las nóminas... A ver, no sé si... Bueno, habría una forma de poder... Es complicado, ¿no? Habría alguna forma... A lo mejor, mira, por 12 días le daban, creo recordar, 24.000 brutos, ¿vale? 24.000 euros brutos. Aquí, aquí lo ponen. 18.000 netos, si no recuerdo mal. Mira, son... Lo que habría que ver es si otro compañero del mismo caché, que normalmente tenga el mismo caché, se le pagaba lo mismo por los mismos días laborales, más o menos. No se puede saber, claro, pero es que no tiene nada que ver porque tú puedes tener un caché y el otro, otro. O sea, sabemos que con lo que cobraba Antonio David no tiene nada que ver. Porque, mira, enero de 2018, ¿vale? Por 12 días trabajado, recibió 18.000 euros. Una vez descontado ya el IRPF y los complementos a la Seguridad Social. Madre mía. Aunque el salario base era de 344 euros. Qué cosa más rara. O sea, este era el salario base que tenían. No sé por qué. Y el resto complemento por el trabajo o algo así. Y el resto complemento, qué cosa más rara. Y ya luego el limpio se le quedó en 18. A ver, Antonio David cobraba unos 10.000 al mes. No sé por cuántos días. Pero según lo que la sentencia que ganó y el despido nulo y demás, estoy echando la gente. Antonio David ganaba. Pero claro, este tendría el caché más alto que Antonio David porque este es periodista. Claro. Pero es que Antonio David iba casi todos los días. Y este iba 12. 12. Pero en la misma noticia te pone que otro mes fue 8 días. Es decir, que este no iba tanto. Sí, ya, ya. En esta no salía otra que en febrero, no sé qué. Pero claro, 12 días. 12 días es poco, ¿no? Hombre, normalmente los meses tienen 20 días laborales, 21, dependiendo del mes, ¿no? Sí, claro. Pero esta gente trabaja de lunes a sábado. Porque estamos hablando que esta época es el sábado de luz. Entonces, 12 días. Sí, que es verdad. O sea, estamos hablando de 12 días y un sábado de luz que cuenta como otro día más. Sí, claro. Es un día laboral. O sea, es un día de trabajo más. Como si es el domingo. O sea, estamos hablando de que 12 días era... 12 días trabajado. Como si trabaja a los cuatro... Son 3 a la semana, tío. 12 días son 3 a la semana. Es muy poco. 3 a la semana de 6. Claro, hace una meta muy bajita. Es que no iba todos los días, pero ni él ni muchos, ¿no? Ahí tú sabes que siempre hay unos fijos y ya está. Madre mía, 18.000 pavos, ¿eh? 18.000 pavos. Preguntan si la bomba es la de Informalia. ¿Qué bomba? ¿Qué bomba? La que voy a decir a las 8 y 58. Ah, la que vas a decir tú. No, pero eso tenéis que esperarse. Eso tenéis que... Es que no lo vamos a confirmar todavía, espérate. Hay que mirar cómo subió el nivel de vida del policía. Sí, pero vamos, por mucho que tú lo veas, puedes sospechar y te puede dar indicios, pero al final, si no se puede demostrar, no hay condena. O sea, para que lo condenen tienen que poder probar que ha habido ingresos y que ha habido transferencias. Y como esas cosas... Claro, eso creo que es lo único que han hecho bien. A no ser que tengan una grabación de voz en la que lo estén reconociendo claramente, no como en la que vimos, podemos ver cómo se solicita un dinero de 500 euros por la información, pero bueno, pero no está claro. Lo están hablando con indirecta. No vale para una condena, ¿me entiendes? Tienen que ser... Tienen que ser una conversación grabada o unos mensajes donde lo reconozcan o transferencias bancarias o algo por el estilo. No, pero eso se han cuidado mucho de no hacerlo. Yo me imagino que a no ser que haya WhatsApp, así que vayan saliendo otros extractos de WhatsApp hablando, yo creo que sí, que algo tiene que haber. Algo tiene que haber para que se lo inputen y tiren para adelante. No, no, en esta ocasión no tenéis que esperar dos semanas, en esta ocasión os lo digo hoy. 8.58. Hombre, se habla de que... Pero claro, es que no podemos saber cuánto cobran los demás. Pero se habla de que Chelo García Cortés era la que tenía el caché más alto. ¿Más alto de Chelo? Siempre se ha dicho eso en Sálvame. Ah, pues yo me creía que era uno de los más bajos y... No sé, muy respetuosa, un poco polémica. No sé, será porque tiene un caché antiguo y lo ha mantenido, ¿no? No sé. No sé por qué, pero sí. Yo lo veo en la burrada, tío. La gente está preguntando igual, ¿Chelo? Es que me creía que ibas a decir más bajo. No, no, siempre se ha dicho de Chelo que era la que tenía el caché más alto de todos. No sé el por qué, no me preguntéis el motivo, pero sus motivos los tendrá. Que además siempre es Chelo. Yo no sé Chelo, que hoy me he quedado con las ganas de llamar a alguien. Los compañeros siempre le decían, pero si no has hablado, hoy te la he llevado calentito, ahora no sé qué, siempre. Es verdad, es verdad. Es que es lo que te digo. Chelo, digamos, que es la más... Yo es que los programas estos siempre los he visto. Siempre me ha gustado. Ahora, desde que estoy en YouTube, en la época estuve con Chavalería solo, menos, pero por el tiempo que me lleva todo mi trabajo. Pero siempre me ha gustado mucho el cotilleo y esas cosas siempre las he escuchado yo. Es raro, porque tú sabes que los contratos de televisión son muy cortitos. Es decir... Yo es que este dinero ya lo veo una burrada, Enrique. O sea, este dinero es una burrada, tío. 21. 18.500 euros ya limpios, ¿eh? O sea, que aquí ya no estamos hablando como... Es que esta gente... Pero es que este en concreto es por lo que es. Yo dudo mucho que todo el mundo cobrase esas cantidades por 12 días trabajado. Muchísimo, tío. Yo qué sé, 6.000, 7.000, limpio, ¿eh? Es que están investigando las nóminas. Pero no sé por qué en la noticia hacen hincapié en esta noticia, porque... O sea, en estos meses, porque deberían coger y haber puesto un poco más o menos todo... Pero claro, es que fíjate tú que estos son datos muy privados. Es que... Claro, es que deberían de investigar los WhatsApp también de... Claro, del Val de Pera y toda esta gente, con Gustavo, esas conversaciones cruzadas. Eso si no te tienen... Los WhatsApp yo creo que eso no te lo pueden pinchar nunca, de ninguna manera. No, pinchar, pinchar no. Bueno, ¿esto cómo lo saben? Hombre, esto es fácil. Esto está declarado en Hacienda y esto tiene que entregar las nóminas. Las nóminas están declaradas. No, no, no. Yo digo la conversación que salió con el policía de los 500 euros. Son conversaciones pinchadas ya. Son teléfonos pinchadas. Oye, Loli Huerta me ha hecho un visum, tú. Loli, corazón, que estás por aquí y no te habíamos visto. Reina, muchas gracias por el visum, hija. Y también Lizardo, nuestro Lizardo. Un beso, Lizardo. Yo, qué suerte tiene. A mí no me ha llegado nada. Y yo, Enrique, hoy me ha tocado a mí, cabrón. No, no, es broma, es broma, es broma. Perdón, perdón, perdón. Perdón. ¿Qué te han traído los reyes, hija? Ah, felices por los 58.000. Gracias, Lizardo. Y Loli Huerta también. Loli Huerta, muchas gracias. Loli, Loli cumple, cumplía. Y yo... Un beso, un beso a los dos. Que solamente con un mes yo lo veo complicado porque es que no tengo ni puta idea por qué destacan este mes. O sea, destacan este mes porque este mes es el más alto, este mes destacable porque es que tú por un mes no puedes acusar a nadie de un cohecho. O sea, tú puedes haber cogido y que este mes le deberían dinero de otro o que haya hecho algún trabajito especial. Sí, sí, sí. Me pueden agarrar eso totalmente. Pero es lo que te digo. O sea, WhatsApp no se puede. WhatsApp no hay manera. Los WhatsApp, la única manera que hay de que te cojan los WhatsApp es que te pidan el teléfono y tú solo te has quedado o algo de eso. O sea, es muy irrelativo. ¿Vale? Y el tema de llamadas que te lo tengan pinchado. O sea, es muy complicado. Yo creo que el cohecho no va a salir. Yo creo que el policía va a pillar, pero por haber investigado los de esos, porque eso es que no hay manera de negarlo. ¿Sabes? Pero es lo que te digo. O sea, cogen este mes. ¿Por qué? Porque ahora a lo mejor los otros meses son más bajos. El resto del año. Pero de todas maneras están los testimonios del mismo diciendo, ¿no? Diciendo, o sea, soltando de dónde ha cogido la información y tal. Sí, sí, está claro. ¿Viste el vídeo del juicio? Bueno, lo he visto en tu canal, sí. O sea, a ver si lo publican entero eso, tío. Me interesa muchísimo. Claro. Me interesa muchísimo ese vídeo, tío. No sé por qué no lo han publicado entero todavía. Han publicado un par de extractos. Habría que saber el tema que estaban hablando ese mes. Habría que saber el tema que estaban hablando ese mes. Bueno, pues estamos hablando, lo tenéis fácil, enero o febrero. Estamos hablando de enero de 2018. De todas maneras, quitando este último año de ahí para atrás, es que Sálvame ha ido siempre bien. Se sabe, fuera el tema que fuera. Enrique, me meto por Instagram y te tiro de las orejas. Te dice con el edificio. Que no me había llegado, tío. No me había llegado el aviso. Muchas gracias, Lizardo. Grande. No sé. A mí me parece una burrada de dinero. Pero claro, a lo mejor te ves esto y está cobrando el resto de meses 10.000. Ya. ¿Me entiendes? Hombre, es una burrada de 18.000 pavos, eh, tío. Por 12 días. Esto ya es limpio. O sea, esto ya no es que ahí venga 100.000 de Quintena, ¿eh? Totalmente, es limpio. Más sus negocios que él tiene de la agencia. Porque él tiene una agencia. Bueno, tenía, ¿no? Con el Diego Arrabal. Sí, con Diego Arrabal. Que ahora creo que la tiene... No, no. Mentira. Este no es el que tiene la agencia. El que tiene una agencia con sus mujeres es Antonio Montero también, ¿no? Bueno, esto es lo que habéis estado comentando todos hoy. A mí se me ha escapado esta. El torero folclórica. El maricón. El cachitas. O... Son los motes de los espiados de la operación de luz. Esto es una gilipolle, ¿verdad, tío? Yo, en lo que he comentado en mi vídeo, yo... Ha sido una noticia un poco que no dice nada de la operación de luz realmente. Es decir, son... Esto es cotilleo. Esto es puro cotilleo. Esto realmente no. Esto es para cotillear. Porque otra cosa no. Esto es como si tú y yo hablamos más de otro compañero. Y nos sacan las capturas. Vamos a ver, lo importante no es que hayamos hablado más de un compañero. Lo importante es que a lo mejor, Javi y yo, tenemos una trama y, ¿sabes? Y estamos haciendo cosas ilegales. María de las nieves, un besito, corazón. Muchas gracias por el super chat. Tío, pero esto ya son conversaciones privadas. Eso es privado. Eso es como si tú y yo le llamamos a alguien de alguna manera. Por reírnos, de cachondeo. Le ponemos un mote. Colate Paulín. Es feo. Por Paulín Arrubio. El Paulín. Mar Ostartsevi. No sé quién es. Primer marido de Norma Duhal. El serbio. Torero folclórica Ortega Cano, tú. Sí. Torero folclórica. No sé, pero en ese mote son un poco torpes porque es un mote muy largo, ¿no? Yo para eso le llamo Ortega. Hostia. Sí, pero son motes por reírse. Son conversaciones privadas y se están riendo. Jesús Manuel Ruiz. A sus propios compañeros, tío. A Jesús Manuel Ruiz, el jotero. Sí, esto es porque José Manuel es de... De la de Aragón, ¿no? De la comunidad de Aragón, ¿no? Digo yo. El Kiko Maricón. Tío. El Kiko Maricón. Tío. Kiko el Pequeño. Porque es menos corpulento que Kiko Matamoro. Rafa Mora el Cachitas. No, ahí no se rompieron la cabeza, desde luego. La tonta. Dice, le habla de la tonta. ¿Quién sería la tonta? Es que puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Ahí no me mojo. Puede ser cualquiera. Al contrario. ¿A quién no le dicen la tonta? La tonta se lo dirá seguramente a la Belén Esteban o algo de eso seguro. Ahí puede ser, puede ser. Pero ahí a Anabel Pantoja también, ¿no? Bueno. No, sí, Belén. Le pilla más a Belén. Le pilla más a Belén. Oye, ¿has visto lo de Jiménez? ¿Te acuerdas que estuvieron un tiempo que Belén era la copresentadora? Hice la canción de Abba Jorge Javier de ella, diciéndole, escucha, que tú eres copresentadora. Y aparte que la Belén siempre la han tenido como un meme. La gracia de que no sea la más inteligente de la clase, la más culta de la clase. Siempre la han tenido como una... O Lidia Lozano, es verdad. O Lidia Lozano también podría. Lidia Lozano, va a ser tú. Lidia Lozano. Puede ser, puede ser. Sí, que ¿has visto lo de Federico, tío? ¿Has visto lo que le acaba de decir Jorge Javier a Federico? No sé si lo último ya lo tengo actualizado o no. Lo de la litosis. Lo de la litosis. No, lo de la litosis no. ¿No? Pues la acabo de contestar hace un rato y ha dicho que... No veis, me imaginaba que algo le diría. No, no, lo que le ha dicho ha sido que Federico tiene litosis, que le apesta la boca. ¿Y que se ha querido acercar para comerle la boca o algo o cómo va? No sé, pero dice que se lo han dicho, pero es como... Tío, ¿ese qué nivel de argumentos es? No, no. Unos argumentos de una persona muy inteligente como es él, que cuando le da por hacer cultura, estar en teatro, escribir libros, creo que también alguna vez he escrito, y lo único que se dedica realmente es a escribir artículos en lectura poniendo a parir a mujeres. Exclusivamente a mujeres. Pero fíjate tú el nivel, tío. O sea, Federico lo que ha dicho hoy ha sido que Jorge Javier ha estado detrás de ello para... Que también me parece lamentable. O sea, fíjate tú estar detrás de un programa que él lo metería en la categoría de facha, el Jorge Javier, que tiene un programa que dice que es para rojos y maricones. Claro, es que se junta las dos cosas. Ahora Javier está que trina con él por las dos cosas, porque lo están criticando desde ese programa y porque encima son de derecha. Sí, pero es que fíjate tú, él pidiendo a ese programa que promocione su obra de teatro. Y ellos se ve que le dieron larga, le rechazaron promocionarle, y entonces Jorge Javier la respuesta que ha tenido por la tarde es, pues mejor porque te ha apestado la boca. O sea, fíjate tú el día. Bueno, y lo del otro día, y lo de ayer, creo que fue. Sí, ayer metiéndose con el físico, que si con la edad está escogiendo, que si la tiene que tener muy pequeñita, es como... Pero encima, encima para colmo, que lo que más gracia me hace es que siempre salta un cojo, ¿no? En este caso. Que tampoco es muy harto. Ya, pero vamos, aunque lo fuera. Pero aunque lo fuera, insisto, sí, si lo he dicho, ¿qué más da que estemos gordos, delgados? Lo importante es el contenido. Lo importante es el contenido que demos. ¿Qué más da como seamos? Es que ahí pierdes la razón, ahí no tienes argumentos. La debilidad de tu argumento, ¿cómo es la...? Lo tengo en la punta de lengua, no me acuerdo de este refrán. Igual, igual. La señora de las cuales tú desconfías, te lo van a decir ahora mismo. Seguro que la señora me lo dice en el refrán. La debilidad de tu agravio, ¿no? O la... Ponerle, por favor, a Javi lo que él quiere. Sí, desde luego, porque a él lo llamaban albóndiga con patas. Pero es que no es ningún argumento. O sea, es que en el momento... A ver, una cosa es que tú le pongas un mote de broma en un momento, que tenéis un pique, ¿no? Porque sí que es verdad que Federico también se lo pone a él. Lo de la BD de Badalona se lo dice Federico un montón de veces. La BD de Badalona, la BD de Badalona... Bueno, vale, un mote. Pero ya que un argumento y otro argumento... Y se vaya a basar esto, en que le responda con agravios de... Pues tu contenido, Enrique, es muy grande. El comportamiento de Juan Javier es morir matando. Pero es que es una mierda. O sea, es que tú... O sea, es que es como si yo me estoy cruzando directo con... O sea, y de acusaciones y con otro. Y yo le respondo en plan... Pues hijo de puta, que tienes el pelo pringoso y tu madre es una guarra. O sea, ¿qué nivel es, familia? Que no es nivel ninguno. Las fortalezas. Pero voy a encontrar el... Dime de qué presume y te diré de lo que crece. Eso no es, Manuela, por Dios. La debilidad de... Agravio. La agresividad de tu agravio demuestra la debilidad de tus argumentos. Ese. Ya están poniendo otros. Sí, sí. El que nace en cerdo muere lechón. Anda, anda, anda. No te ponemos nada que nos riñe, dice. La fortaleza de tu agravio demuestra la debilidad de tu argumento. Ese es el refrán. Ese es el refrán. Bueno, vamos a ver un poquito al emperado verde, ¿no? Que este sí que es un buen ratón de biblioteca, como dice mi amiga Isabel. Dice... Este no lo vimos el otro día, ¿no, Enrique? Este no lo llegamos a poner, ¿no? Es que yo he visto muchos que no he hablado de ellos. Javi, dime de qué presume y te diré de qué carece. No, Sofía, por Dios, ese no es. El policía sí puede ser acusado, pero no Gustavo. Yo creo que el cohecho no se va a demostrar. Mike ha dicho... Pero es que hay muchos vídeos que mete la pata y que desvela que la información y la fuente es de la policía. No, pero sí, de todas maneras, él en la declaración que da en el juzgado este que vimos ayer, él no lo desmiente. Él no lo desmiente. Él lo que dice, Gustavo, en ningún momento niega que el policía le haya estado pasando la información. El policía tampoco lo desmiente. El policía, de hecho, en todas las entrevistas que ha estado dando la última semana, lo sigue diciendo que sí. Pero ellos a lo que se aferran es que ellos dicen que eso no es ilegal para cárcel. Que sí, que no está bien, que no tiene que haberlo hecho el policía, que eso no lo puede hacer, pero que para cárcel no. Y Gustavo lo que se centra es en decir que él es periodista y que está ahí el conflicto entre la libertad de información y la revelación de secreto. Eso lo decidirán los jueces, porque yo ahí tengo mis dudas. Es que tengo mis dudas realmente, pero cuando hablamos de cosas como, por ejemplo, lo de que si una va al médico y sangra, tío, es que ahí ya no hay libertad de información. Es que eso no es una cosa de interés. Eso no es una cosa que la gente tenga derecho a saber. No, no, no. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Una cosa es cosas de, yo qué sé, un atentado. Mira, si tú me dices a mí que uno... Es que tampoco, tío. Es que te iba a decir, a lo mejor, como esto, ¿no? Lo de Omar Monte. Si tú me dices a mí esto, lo de Omar Monte, ¿no? Que fue denunciado por una expareja o que tuvo no sé cuántas denuncias, que no sé qué. Es que tampoco. Es que eso es para el contenido del corazón. Es que tampoco, ¿no? Es que no, que no. Cuando no tienes argumento, te quedas con el físico. Depende del contexto. A lo mejor el calentón puede responder con esas bromas, pero es que no tiene sentido. Es que es lamentable. O sea, el argumento es de nivel de niño de tres años, Joey. Bueno, o sea, nos hemos pasado dos minutos y la gente se está poniendo un poco tonta. Por mí en grande lo digo ya y ya que la gente haga lo que quiera. ¿Estás enterado? Te pongo así en... No, no, así vale, así vale. No, no hace falta, no hace falta, no. Que mañana hago directo a las siete y media, ¿vale? Va a estar Juan y nos va con el editor de Antonio David, ¿vale? Llamarlo como, verá, y SEO, no sé qué, ayudante de Antonio David y bueno... El SEO no, eh, tío. Es una catetada. ¿Quién le puso lo del SEO? El SEO es una catetada. El SEO es otra cosa. FJ, creo que fue. Y bueno, que nada, simplemente que nos va a contar algo que, bueno, que le preocupa o que quiere contarnos sobre Marta Riesco, ¿vale? Así que mañana a las siete y media, ojito, que lo tenemos en directo en mi canal, ¿vale? Ojito. Mañana a las siete y media, Juan se desata la lengua. Bajo una balacapa puede haber un buen torero. Familia, ¿por dónde creéis que va a tirar Juan? Juan, ¿qué es lo que creéis que tiene que soltar Juan sobre Marta Riesco? El Zarate, el propio Zarate, Pilar. El propio Zarate. Zarate. Vamos a escuchar esto. Eres un lobo con piel de cordero. Y ahora nos ha gustado. Ay, coño, un lobo. ¿Tú me vas a dar a mis lecciones ahora? ¿Tú? Con lo que yo he visto en la tele estos días de ti, ¿tú me vas a dar? ¿Por qué? Qué bueno. Sí, tío, pero es que en esta época el propio Sálvame informaba sobre la detención de Gustavo. Claro. Fíjate cómo es la cosa y fíjate lo malos que son. Porque cuando, estando ellos involucrados y ellos permitiendo, porque a pesar de que fuera Gustavo, el culpable o lo que sea, ellos estaban permitiendo que en su programa se dieran esas informaciones. Y, por ejemplo, con el marido de Chayo sacaron la fotografía, de la ficha y todo el rollo. Y ahora, en el momento que se enteran que Gustavo es detenido, no le echan un capote. Dan la noticia, lo llevan al programa para preguntarle sobre el tema, no sé qué. Fíjate lo malos que son, claro, porque ahí no estarían ellos imputados. Claro, ellos quieren dar la noticia como diciendo, claro, no vamos a dar la noticia nosotros si estamos imputados nosotros. En una forma de... Pero cuando ellos aquí se creerían, y fíjate tú cómo se dejan que haya chistes sobre la detención de Gustavo y demás en el programa, la gente aplaudiendo, riéndose, ¿no? Claro, porque ellos veían que era Gustavo, el problema de Gustavo. Entonces ahí sí daban la noticia y todo el rollo. Pero ahora ya, como están ellos imputados, ahora ya no, no informan sobre este tema. Han sacado un comunicado diciendo, no, lo que se está investigando es esto de Gustavo no sé qué, pero nosotros no tenemos nada que ver. ¿Qué coño? Pues si están imputados hay unos cuantos. De lleno, de lleno. ¿Sabes? Y aquí, coño, es que hubo un programa incluso en el que se hablaba tranquilamente de Gustavo. Y Gustavo explicaba lo que le había pasado y por qué lo habían detenido y todo el rollo. ¿Sabes? Pero yo no sé en qué momento los imputan a ellos. Porque si no... Lo de Belén Esteban, cuando Belén Esteban le había llamado a la policía, que eso fue hace unos meses, eso fue hace poco, ¿no? Claro. Eso estábamos ya nosotros aquí comentando todo, ¿no? Eso fue hace cuatro o cinco meses a lo mejor. Yo es que lo que no sé es por qué desde el año 2018 él ha seguido yendo al plató y con información... Bueno, me imagino que con informaciones antiguas, claro. Después del 2018, no, ¿no? De lo que tenía archivado. Él todo lo que ha hablado y que le decía a Nabel Pantoja, es que eso fue hace poco. Eso fue hace poco lo de Nabel Pantoja. Y, bueno, más o menos, para que me te hagan una idea. Yo creo que fue después del 2018. Pero claro, es que él tenía archivado tanto que podía... Hablase de quien hablase tenía información, ¿sabes? Es un tanto famoso. Perdona, es verdad lo que están diciendo en el chat. O sea, si Juan va mañana contigo a las siete... Sí. ...y no va al cumple de Marta Riesco, entonces no lo han invitado. Es que me están diciendo que al final no es una bomba. Pues si viene a las siete y media a mi canal, será por algo, ¿no? Me irá a contar algo importante. Es que... A ver... El cumple es a las ocho y media. El cumple es a las ocho y media. Y él va a entrar en persona físicamente como estamos a vídeo. ¿Sabes? Videollamada, no por teléfono. No sé dónde estará luego las ocho y media. Bombazo, familia. Bombazo. Es que yo no sé. Preparo cositas, yo no sé qué queréis, ¿eh? Acaba de salir ahora mismo el bombazo, Enrique. Acaba de salir el bombazo ahora mismo. Sí, está en Informalia, ¿no? Olga Moreno vuelve a Telecinco para participar en Supervivientes. Los detalles de su regreso a la tele. No entraba en los planes de Olga Moreno volver a pisar las instalaciones de Mediaset desde que volvió a Honduras como flamante ganadora de Supervivientes. Lo tenía claro. Pornos en grande otra vez, porfa. ¿Qué pasa? Sí, es amigo de Antonio David. No, porque también me había caído una buena porque yo había dicho que yo creía que iba ahí Olga de colaboradora a defender a Ana Luque. digo, igual que Ana Luque defendió a Olga, digo, ahora que ella se ha ofrecido, ¿vale? Es verdad que no estaba en negociaciones. A ver, Ana Luque sí va a Supervivientes. No la han confirmado, pero te lo confirmo yo. Sí, no está confirmado, pero está clara. La cuestión... Aquí en Informalia no lo pone, ¿no? Hace una semana, no sé, dice que en Informalia Olga. He leído por ahí en el chat, me imagino que ya saldrá. La cuestión, la semana pasada saca un vídeo... Yo le pregunté a ella, a Ana Luque, porque yo la conozco, ¿no? De cuando estuvimos en Málaga y nos seguimos en Instagram y le pregunté. Y por la respuesta que me dio, no me lo afirmó, pero vamos, yo entendí que sí. Bueno, la cuestión. La semana pasada, Ave Nocturna, habla con Olga por teléfono, ¿vale? Y confirma que no estas negociaciones, que nadie la ha llamado, pero que es un formato que le gusta y que no descartaría volver de colaboradora. Claro. A ver, él tiene que ir, por lo menos entre al paletín, ¿no? A quien gane, ¿no? Sí, bueno, pero eso sí, yo creo que se iría y eso no le importaría. Pero la cuestión, nada más que esto llega a oído, porque al final no ven. Nada más que esto llega a oído, porque hacemos vídeos yo, tú, al final lo hicimos todos, ¿no? Sobre este tema. Y llega a oídos de Telecinco, porque Kiyo, que está a punto de empezar y todavía no lo habían llamado, ¿eh? Estamos hablando la semana pasada. Nada más que llega a oídos de Telecinco, dicen, bueno, esto puede ser nuestra salvación este año. ¿Tú crees? O sea, puede ser. Pero que salvación, tío, ni que Olga y Antonio David, es que muchas veces habláis de... No, 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 escúchame. Es como si Telecinco lo fueran a levantar ellos dos. Eh, no, no es eso, tío. Es que la gente, la gente los ha castigado por lo que han hecho. Y si empiezan a solucionarlo, llevándolos, para que puedan hablar, para que darle trabajo. Mucha gente lo va a ver, mucha gente lo va a ver. Mucha gente de la que no pensaba verlo, lo va a ver. Porque este Olga va a moverlo. Yo te digo, si no va Olga, bueno, ya está confirmado, va ahí Olga. Sí, sí, la acaban de confirmar. No van a ser tan malas las audiencias. No sé decirte. A ver, aquí la... Bueno, la cuestión, la que me cayó, porque yo dije, va a pasar lo siguiente, señores. Oye, se ha ofrecido, esto va, si llega hoy dos de Telecinco, Olga va. Sí, pero es que la gente está así, es como la que nos liaron. Es como la que nos liaron con la teoría de que Antonio David estaría intentando ir. Y la que nos liaron, Antonio David, en el momento que Telecinco quiera, que no va porque no quiere Telecinco, va a estar allí en Telecinco, sin que le pidan perdón ni nada. ¿Me entiendes? Pero que yo no creo que sea de repente, Enrique. Yo creo que esto, la estrategia era Olga en plato defendiendo a Ana Luque y Marta Riesco, concursante. Se acabarían viendo, se acabarían viendo. Claro, se acabarían viendo. Ya fuera a cursar o ya fuera dándole talón. Lo que nos quiere Telecinco es Antonio David allí. Antonio David, yo estoy seguro de que he acertado en esa teoría. Y Antonio David, yo estoy seguro de que Antonio David ha intentado volver a Telecinco a través de Marta Riesco. Me juego el cuello. Puede ser que haya hecho el tema diario. Pero tengo esa teoría y creo que por ahí van los tiros. Que Antonio David ha intentado ya, en varias ocasiones, volver a trabajar en Telecinco a través de Marta Riesco. Eso yo estoy seguro. Me puedo equivocar, pero no suele ser el caso. A ver, mañana viene Juan a mi canal para contarme una cosa. Pero no te va a decir eso. No te va a decir eso. Pero yo voy a preguntar todo lo que pueda. Ya, ya, pero no te va a responder. Es una cosa que no le pertenece y no le compete. Y aparte muchas veces no lo sabe todo. Ya lo sabe, ya lo sé. Hay muchas veces que le cogen de sorpresa las cosas porque, bueno... Estás obsesionado con Antonio David. ¿Estás leyendo el comentario de Lourdes? ¿Lourdes qué habla? ¿Lourdes? ¿Pero Lourdes podemos hablar? ¿Lourdes o qué pasa? Es su opinión, es tu opinión. Lourdes llevamos toda la tarde hablando de Gustavo y de una cosa... Lourdes, de verdad. Qué pena dais, ¿eh? Estoy contigo en esa teoría, Javi. Yo estoy totalmente seguro de que van por ahí las cosas. Con el daño que le han hecho a esas familias. Negociaciones con Antonio David ha habido. Como también sostuvimos nosotros. No, yo creo que negociaciones con Antonio David no ha habido. Yo creo que él la ha intentado, a ver. Macho, ¿pero no te pasa yo el pantallazo? Te los pasé todos, ¿no? ¿De qué? Yo creo que él lo ha intentado. Ahora, que ellos... Que Terecinco les quiera, no. Que Terecinco les quiera, no. Pero vamos, que esto con el tiempo me dará la razón, ¿eh? Como me lo ha dado lo de Vanessa Martín y como me lo da siempre con todo, ¿eh? Me encantaría guardar los mensajes de las señoras estas obsesionadas para que sufran cuando salga la noticia, Enrique. Sí. A ver qué me mandas. Vale, mi vídeo. Tú miras, mi... Escucha, he hablado con esta mujer bastante, ¿vale? He hablado con esta mujer, tiene veintitantos mil seguidores y tiene contacto directo con la familia. Claro. ¿Te contestó Vanessa anoche o hoy? Hoy, hoy me ha contestado Vanessa. Lamentable el mensaje que me ha puesto Vanessa. No sé si lo habéis visto. Churra, tú lo vales, lo adivinas todo. Pero no es porque yo lo adivine. Si es que... ¿Mientras que está Vanessa? Sí, ahora os lo cuento. Hay que sumar dos más dos, familia. O sea, no hay que ser tampoco un lince para darse cuenta. O sea, Antonio David ha intentado seguro entrar en Telecinco y volver a Telecinco. Mira, esto ya lo expliqué yo el otro día, pero os lo vuelvo a explicar. Simplemente tenéis que pensar una cosa muy sencilla, ¿vale? Bueno, si tú necesitaras el trabajo, tú te matarías. O sea, si tú te ves en la situación, Enrique, de que te quedas parado, imagínate que Dios no quiera, ¿no? Si lo más potente de esta edición es que Olga vaya al plató, va mal la cosa. Este año creo que la audiencia va a dar un bajón. Bueno, superviviente tampoco. Si me quedo parado, me hago youtuber. Bueno, pues tú imagínate, Enrique, que de repente te falta el trabajo y te surge una oportunidad que es youtuber. ¿Tú no aprovecharías la oportunidad a tope, en plan todos los días trabajando duro, buscando información, intentando dar exclusivas, hacer buenos vídeos, investigar o no sé qué? Mejoraría muchísimo más de lo que yo quiero hacer. Lo que pasa es que tengo que leer lo que está en blanco debajo de mis tres audios, ¿vale? Ahí le doy yo mi teoría. No, 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 que sigue, sí. Que sí, que ha negociado de alguna manera, entre abogados a lo mejor, no ha sido él en persona o por teléfono, que sí, negociación sí ha habido. Y quien no lo quiera ver, y quien no lo quiera ver, pues vamos a dejarlo en iluso. Es que ya te estoy dando dos fuentes que, madre mía, más abuelos pueden echar. Si es que nada más que hay que sumar dos por dos. Es normal que Antonio Aviv quiera que lo llamen de Telecinco por amor propio. Aquí de Antonio Aviv no se puede decir ni pío. Cualquiera dice algo en contra. A mí me da igual, yo digo lo que me dé la gana. Estamos en mi canal. Me creía que estaba en tu canal, pero estamos en el mío encima. Con más razón todavía digo lo que me dé la gana. Y quien quiera que se pide. No, 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 pero mañana lo subo yo al mío. Bueno, me lo digo igual. Le contesto. Antonio Aviv está loco por volver a Telecinco. Y a Antonio Aviv YouTube no le gusta. O sea, está bien para un ratillo, de vez en cuando hace un directo y para soltar cualquier cosa en contra de las fábricas de la tele y todo el rollo. Pero a Antonio Aviv no le gusta YouTube porque YouTube es que trabaja muy duro y eso él no lo quiere. ¿Vale? Es que esto es lo que se está viendo. Punto. Es que es lo que se está viendo. O sea, si a ti te hace falta un trabajo, Enrique, y tienes la oportunidad con YouTube, ¿tú te dejas los cuernos en YouTube? ¿No me haces un directo cada semana y media? Sí, si me pongo la alarma a las cinco. Si el canal lo está llevando entre unos cuantos y me está sacando un directo cada una semana o semana y media, ¿es que a ti no te hace mucha falta lo que te venga de YouTube? Tengo dos alarmas en el móvil, Javi. A las cinco y media de la mañana, como Marta Riesco, y a las cinco y diez de la tarde. El día que llego tarde del trabajo, ¿te puedes imaginar la siesta que me he echado? Claro, pero tú sabes que esto es duro. Nada, un corto duro. Yo estoy con YouTube solamente y yo me pego todo el puto día aquí para sacar todos los canales adelante. Desde las cinco y diez que ya vamos aquí. Ana Mechón, mira lo que me pone Ana Mechón. Y tú también, es que les da coraje a la señora porque le estamos tocando a su y tú también, Javi, irías a Telecinco. Ya, ya, pero yo también iría con Telecinco. ¿Pero qué pasa, Ana Mechón? ¿Pero qué problema hay con que yo iría a Telecinco? Si a mí me llaman y me ofrecen un buen puesto de trabajo, pues yo diría, claro, que voy. ¿Cuál es el problema, Ana? ¿Dónde está la contradicción? La contradicción es que ustedes os creéis que Telecinco va a venir basile. Por favor, Antonio David, vuelve. Por favor, que la audiencia no la levantamos. Si no fuera por ti, Antonio David, vuelve. Y a Telecinco se la sopla Antonio David. Antonio David, el Telecinco a lo mejor se doblegaría con alguien que te digo yo, con un Gesulín, con una Belén Esteban, y a estas alturas ya Belén Esteban tampoco, pero con un Antonio David, Antonio David... O sea, Telecinco no le va a pedir perdón a Antonio David ni le va a rogar que vuelva. Telecinco, si algún día quiere a Antonio David, lo tiene ahí. Y Antonio David va a coger y va a decir, sí, Juana, y va a volver. Así es, ¿vale? ¿Que os duele la verdad que estoy diciendo? Vuestro problema es... Pero vamos, que es que yo lo veo así, Enrique. Bueno, me preguntan qué me pareció el mensaje que le mandaste a Vanessa Martín, muy bien, que estuvo curioso, estuvo bien. Pues me contesto esta mañana. Bueno, ¿qué te ha contestado? ¿Qué te ha contestado? Es que todos los que vengan de por ahí, madre mía. Me contesta esta mañana y me dice... Bueno, lo voy a leer literal mejor, ¿no? Sí. Lo voy a leer literal mejor. ¿Quién quiere ver a un Gesulín? ¿Que quién quiere ver a un Gesulín, Amparo? Pues mira, Gesulín ahora mismo está de concursante. Yo es que me engancho con el chat, Enrique, y ya no paró. Gesulín ahora mismo está de concursante en un programa que echan los viernes en Antena 3, que tiene el triple de audiencia que el Sálvame de Luz. Bueno, voy a aclarar un segundito un comentario. Dice, Marca Chamorro, dice, pero lo que tú dices, Javi, no es lo mismo que dice Enrique. Enrique dice que Telecinco ha tenido negociaciones con Antonio David y tú dices al revés. No es que él diga al revés. No es que Javi diga al revés. Javi lo que dice es lo que cree que haría Antonio David y lo que quiera Antonio David, que es ir a la televisión. No que haya sido él el que se ha puesto en contacto, ¿no? No, no, yo lo que digo es que aprovechando que el Pizuerga pasa por aquí, aprovechando que a Marta le ofrecen supervivientes, Antonio David, que no da punta sin hilo, le habrá dicho, bueno, escúchame, intenta que... Esto es una teoría mía, ¿eh? Yo no sé lo que hablan ellos en su casa y a lo mejor me puedo equivocar, pero no sé dar caso de que yo me equivoque mucho, ¿vale? Pero bueno, me puedo equivocar, ¿vale? Nunca lo sabremos, si me equivoco o no. Pero yo lo que creo, en base a lo que he ido viendo de uno y otro, las informaciones que tengo, lo que a mí me cuadra montando el puzzle es que aprovechando que el Pizuerga pasa por Valladolid y a Marta le ofrecen, porque a Marta sí, confirmadísimo, confirmadísimo, a Marta se lo han ofrecido y sí han estado detrás de ella para que vaya superviviente, ¿vale? Antonio David habrá dicho, escúchame, cariño, ¿por qué no coges y le dice que lo mismo te lo piensas con la condición de que yo voy al plató a defenderte? Antonio David en su mundo de que él cree que va a levantar las audiencias en Telecinco Sielba, ¿vale? Y Marta Riesco pues habrá cogido y habrá dicho, bueno, oye, si yo vengo, Antonio David viene a defenderme al plató y Telecinco ha dicho que no, mi arma, que no. Y luego Antonio había hecho un vídeo diciendo, a mí si me piden perdón, me tienen que pedir perdón para que yo vaya. No, tú vas ahí, si a ti te llaman alguna vez, te quieren llamar para un programa, tú vas ahí, te pidan perdón o no te pidan perdón. Esa es mi teoría. Que me puedo equivocar, es que yo creo que nunca lo vamos a saber si me equivoco o no, porque eso ellos no te lo van a contar. Enrique, te dejo un 30 segundos solo, nada más, para que cruce la gente por aquí. Perfecto. ¿Ves, Enrique, cómo es diferente que Antonio David le ha dicho a Telecinco que va a él? Bueno, ya lo ha aclarado, lo ha aclarado Javi. Javi, eres un crack. Bueno, tiene lo suyo, ¿eh? Yo que ustedes seguiría, no sé, Enrique García, yo, además, muy tatuado, no veis demasiado tatuaje, se ha tatuado un pimiento, no sé, esas son las cosas más raras. me siento raro, estoy como en otro canal, ¿no? Venga, chaquetero sevillano, pero aquí hay dos sevillanos, tenéis que decir que es que sevillanos recibís. Pero están tópicas, eh, lo siento, señores, yo les estoy diciendo la verdad. ¿Qué os duele? Bueno, pues ahora os tomáis algo, os tomáis algo para relajaros, pero es lo que hay. O sea, es lo que hay. Hablas como si tú tuvieses la verdad, pero señora, es que empanada, no merece la pena, no merece la pena, deja la pobrecilla, sufren. ¿Qué pasa? Es tu pensamiento. ¿Tu teoría cómo es, Enrique? ¿Tu teoría cómo es? ¿Qué es diferente? Mi teoría sobre Antonio David, simplemente que se han puesto en contacto con él. ¿Qué? ¿Se han puesto en contacto con él? Sí. Bueno, yo sé que están negociando el cómo ha sido, el cómo ha sido simplemente que una vez que han entrado en negociaciones, él ha hecho el vídeo por si acaso, es verdad que le piden perdón. Ah, bueno, vale. Ya tiene el vídeo para justificar, yo dije que si me pedía perdón volvía para que la Marea Azul sepa que está justificado. Claro, porque la teoría que mantiene siempre. El rollo de la Marea Azul y el apoyo lo pierde en el momento que vaya a la tele. en el momento que vuelva a Telecinco, la Marea Azul no se toma bien que él vuelva a Telecinco. Bueno, Javi, él siempre ha sostenido, él siempre ha sostenido, mientras que no sea la fábrica de la tele. Eso lo dijo desde la entrevista y mira que ahí estaba caliente. Me refiero que era más reciente, que estaba más reciente, su espíritu y todo el tema. Pero la Marea Azul está peleando y se está movilizando siempre contra Telecinco. De momento contra Telecinco porque quieras que no. en general, vamos a ver. Al final Telecinco en general lo que dice. Al final Telecinco es que la Fábrica de la Tele sea el que le está haciendo el daño, vale, pero que la Fábrica de la Tele le está haciendo el daño con el beneplácito de Telecinco, y él demanda a Telecinco en el despido nulo. Lo que pasa es que a Telecinco la suelven. No olvidéis eso. Él demanda a Mediacet, pero a Mediacet la suelven. Condenan a la fábrica de la tele, pero a Mediacet la suelven. ¿Me entiendes? Entonces Mediacet no quiere a Antonio David, ni lo va a querer en mucho tiempo, ni le va a pedir perdón. Que yo no te digo ni que estés más de acuerdo con uno que con otro, que yo en ese tema apoyo a Antonio David en lo que le pasó y en que se le reunió y todo el rollo. Pero sinceramente Antonio David agacharía las orejitas y volvería a Telecinco sin que le pidieran perdón ni nada. O sea, aunque lo contrataran de azafato de la ruleta de la fortuna allí, cambiando las vocales, él iría. Es que nosotros que podemos hablar con conocimiento de causa, siendo honestos con el trabajo que está haciendo en YouTube, no me cuadra la cuenta. Tal y como está ahora mismo. Yo creo que a YouTube no le interesa él mucho, que empezó con ilusión, que le hacía ilusión porque diría... No, pero yo estoy siendo... Sí, sí. Pero yo estoy siendo objetivo, me refiero. Sabemos con las visitas más o menos cuánto se puede ganar. No me salen las cuentas de tener un equipo trabajando para las visitas que está teniendo porque está... Sí, pero lo que está teniendo es porque él quiere, Enrique, porque él podría estar ganando mucho dinero de YouTube. No, claro, claro. Es porque está trabajando no lo suficiente, podríamos decir. No, porque... Pero vamos, ¿por qué no le hará falta? Porque tendrá... Porque tendrá para vivir suficiente, ¿no? Porque si... Me imagino, porque sabiendo que... Si tuviera vivido, trabajaría más, ¿no? Pues claro, porque si tuviera 20.000... ¿Sabes que tiene 20.000 personas que le van a esperar? Yo haría más directo, evidentemente, ¿no? Claro, ¿no? Y estaría todo el tiempo hablando de todos los temas y buscando mucha información y trayendo exclusiva, no sé qué. No, porque no le hará falta. Sí, 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 sí. Totalmente. Si te hiciera falta, Enrique, para mantener a tu familia, tú coge y trabaja, ¿no? Y como si te tienes que ir por la noche a trabajar más donas también, ¿no? Pero si no, es porque no le hará falta, ¿no? Entiendo, entiendo que no. Porque bueno, yo puedo entender... Él quiere una tele. Él quiere una tele que vaya para allá, así lo maquille y cuente lo que te ha dado. Yo puedo entender que haya un par de semanas que haya estado más ocupado, ¿no? Me refiero cuando empezó, que empezó más fuerte y ya luego se vino un poco abajo. Bueno, tú, ocupados estamos todos, pero si tienes que trabajar porque lo necesitas, te desocupas y trabajas. Pero ya lleva bastante tiempo, digamos, trabajando de forma irregular, sin una constancia, digamos. Me refiero a la constancia, ¿eh? No que el trabajo sea malo, el trabajo es bueno. O sea, en su línea, ¿no? Está bastante bien, o sea, a los directos se lo curra bastante bien. ¿Se lo curra a Juan? Se lo curra. Vamos a ver, al final el que pone la cara habla y está dos horas hablando es él y lo hace bien, tío, las cosas como son. A ver, o sea, el que está dando la cara y se lleva dos horas y tiene parla, porque tiene parla, el tío tiene parla, y el que se pega dos horas ahí es él, hombre. Bueno, yo creo que se lo curra mucho a Juan. Y ya le tienes inquina, ¿eh? No, 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 para nada. A ver, soy sincero. Soy sincero, Enrique. Toda la recopilación de vídeo, todo el guión y todas las caletas y todo, coño, y te estáis... Es coña, que es papi carchat, tío. Ah, vale, 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 pero yo soy sincero, coño. Está Juan, yo creo que no le hará falta... Es que es un equipo, claro, pero está Juan, porque son un equipo y Juan es un ayudante. O sea, él realmente es ayudante de la estrategia, de sacar información, de todo un poco, de cómo hacerlo, la miniatura, de cómo gestionar el canal, es que se le puede tratar para eso. ¿Tú crees que él lleva la estrategia de cómo hacer la miniatura, de qué tema va a tratar, del guión, de la recopilación? Sí, totalmente. Bueno, lo hicimos la entrevista, tú y yo. Pregúntale a Juan mañana. Claro que sí, pero si yo lo pregunté en su momento, tiene la entrevista ahí. A mí no me suena así. A mí no me suena así. Sí, salimos hasta en la razón. ¿Es la razón el qué? ¿Pero qué es lo que te dijo Juan? ¿Que Antonio Vier, el que preparaba la temática, el guión, la información, al tratar de todo eso? Entre los dos. Un equipo. No sé. Quiero recordar, ¿eh? Te estoy hablando de... Es que no quiero decir una cosa que no es porque no se lo diría. Te estoy hablando de memoria. A ver, otra cosa es que la estrategia la lleve él en el tema de, a lo mejor, el título, cosas así, ¿sabes? El yo me revela, salió de él. Pero cuando él hace la escaleta y el guión de los directos y todos los vídeos editados que hace, la recopilación... Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. El otro día hay una pantalla y luego aparece Antonio y la veía así. Y luego mira la cámara. Yo me imagino que eso es de Juan. Escúchame, a ver. Escúchame, a ver. Tú tienes un canal de YouTube, ¿verdad, Enrique? Dos. Tienes dos. Y tú te pones a buscar noticias, ¿no? Y seleccionan las noticias que te gustan, te informas sobre la noticia, las contactas, escribes un guión, te preparas tus directos y demás. Sí, ya mismo cambio de libreta. Antonio David hace eso y recopila clip para dar sacas y demás o se lo hacen y él llega y pone la cara. Él llega a ser peinados y tal. Eso no lo sé. Es que no te puedo contestar lo que no sé. No, te pregunto como se... Pregúntaselo a Juan mañana. Es que no lo sé. No te puedo contestar eso porque no lo sé. No lo sé. Porque a mí me da la impresión. A mí me da la impresión. No lo veo yo en el ordenador recopilando y voy a coger este clip y voy a buscar cómo va a ser Emperador Verde. No lo sé, no lo sé. No lo veo yo haciendo eso, pero bueno. Es que no me quiera poner la tele. Yo creo que a él le gusta más la tele. Creo que a él le gusta más la tele, que llega allí, opina, la corte... Es que la tele... Es que es su medio de vida lo que para él ha sido siempre fácil. Llegar, le te dicen los temas por encima y realmente no tenía que prepararse mucho, es más que nada. Mira, vamos a hablar hoy de tal, de tal y pascual y ya luego hablar. Ya está. Sí, la verdad. Clara y yo no lo siento de verdad que os moleste mi opinión, de verdad. No quiero molestaros de corazón. Incluso me dais pena que seáis ingenuas en muchas ocasiones. No es ni inquina, ni manía, ni nada. Estoy siendo sincero, coño, me cago en la puta. Dice que soy bien que da contigo, pero si te estoy llevando a la contraria en casi... No, pero a ver, no es inquina, ni nada, ni nada por el estilo. Al final cada uno hace su canal como quiera. Yo le estoy preguntando y yo creo que eso es cosa de Juan. Juan cuando estuvo aquí él nos estuvo explicando que él prepara todo, la estrategia, ¿no? Sí, sí, y que luego el abogado recopile y demás y demás, pero hombre, que... El abogado lo tiene que revisar todo, todo, para que si hay una coma mal puesta, se repita, se corta, no vaya a ser potencialmente denunciable. Es que tú sabes que los vídeos de él son minuciosamente vistos por los de Telecinco a ver si ha fallado en Argo, si ha metido la gamba en Argo, si se le puede dar la vuelta con Argo que haya dicho. Sí, 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 sí. Que los vídeos de Antonio David los tiene que hacer... O sea, yo entiendo que tienen mucho curro, pero yo haría más dinero. Volviendo al vídeo del emperador... Sí, al final no empezamos, ¿eh? Es que... A ver, es que yo no me imagino a Antonio David en ordenado, sentado todo el día recopilando un click aquí, otro click allá. Yo creo que Juan es el que se encarga de eso, pero no estoy seguro, no quiero decir una cosa que no esté segura, Enrique. Yo igual, es que yo eso no lo sé. Mañana, como está Juan contigo, se lo pregunta. Oye, Juan, ¿tú qué haces? ¿Editar o cuáles? ¿Me entiendes? Tú pregúntaselo a ver qué es lo que te contesta. Pero ¿cuál es la misión? Has pegado un puñetazo y se ha ido la cámara para abajo. No, es que se mueve sola, de vez en cuando se va para arriba y para abajo no tengo ni puta de ver por qué, pero tú, mañana, mañana, aprovechando que está Juan contigo, pregúntale, oye, ¿cuál es la misión de cada uno? Vale, la apunto. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la faena de cada uno? ¿Qué es lo que aporta cada uno? Tú pregúntale eso. A ver qué te respete. Javi, respeto que tú has sido también utilizado, cada uno irá viendo su decepción con Antonio David. Yo nunca, ya, pero es que hay señoras que me dan lastimillas porque comentan cosas y dijo, tú tienes envidia, tú no sé qué. Señora, por favor. Entonces, también le tengo envidia a Jorge Javier porque lo he criticado hoy por lo que ha dicho de Jiménez Los Santos, que vamos a lo de... Antonio David ha sido siempre un trilero y utiliza a la gente hasta que la exprime. Su canal desaparecerá en cuanto Sálvame termine. Yo creo que su canal desaparecerá... va a ver, desaparecerá tampoco, pero que si lo llaman de la tele, se va para la tele y estarán liados con la tele. Pero que no es nada malo, o sea, que no es ninguna crítica ni le estoy tirando mierda ni nada por el estilo. O sea, yo por ejemplo, si a mí me dan elegir entre YouTube y la fábrica, la fábrica me refiero a donde yo trabajaba antes, a la fábrica, a una fábrica de carretilleros. Hombre, yo... ¿Qué ha dicho Alarne? Que pone la gente Alarne y ahí la has dado. A ver, voy a buscarlo. Que me gustan mucho los comentarios de mi Alarne. Alarne, mándame un audio, por favor, me lo dices por audio y te pongo. Pero que yo, por ejemplo, si me dan... No lo estoy criticando, o sea, no le veo nada malo. A mí no, porque no se puede. A mí si me dan elegir entre mi trabajo en YouTube y mi trabajo de carretilleros, yo prefiero YouTube, me gusta más y en trabajo con mucho gusto y he hecho las horas que me hagan falta echar aquí. Ahora... Tenemos la suerte de que para nosotros es como un hobby, tío. Claro, para mí es un trabajo que me gusta, ¿vale? Ahora, si me pones a Antonio David, yo creo que a Antonio David y lo de YouTube no le gusta mucho. Y no lo veo yo a él sentado en el ordenador recopilando, haciendo guiones, teniendo ideas para la miniatura y para el título y demás. Yo creo que eso casi todo lo hace Juan. ¿Me entiende? Y que él pone la cara. Él pone la cara y lee las caletas y los vídeos que le prepara Juan. Es lo que yo creo, ¿vale? A lo mejor me equivoco. Me pregúntale mañana a Juan. A ver, Juan. A ver, Arane en clave dice, a ver, por favor, esto no es cuestión de opiniones. Alguien que tiene YouTube como trabajo no tendría la poca continuidad que está teniendo Antonio David. No os enfadéis por decir algo que a la gente le molesta que a la gente le molesta las cosas porque las digo así de clara. Pero bueno, pues luego cuando pasa un mes y pasan dos meses y el tiempo me da la razón. En eso he coincidido contigo, es decir, si no hay continuidad, insisto, no sé cómo le salen las cuentas porque sabemos porque no le hará parte, Enrique. Si hace seis mil visitas en un directo cada dos semanas y eso es equi y eso es equi dinero y tiene que pagarle a Juan, tiene que pagarle al abogado parte y más a quien más no me salen. Vamos a hablarlo claro, Enrique. Entonces, el canal el canal de Antonio David tiene un millón de visitas, un millón y medio de visitas, Enrique, ¿eso qué son? Mil euros, mil quinientos euros. A lo mejor es más porque con los superchats y eso y tal, ¿no? Que se llevan los directos. Y bueno, y que son directos y con muchos anuncios que le pondrá, pueden ser mil. Yo no sé cuánto se llevará cada uno si son un equipo. Claro, ahí está el tema. Esto, ¿por qué estás ganando esto cuando podrías estar ganando diez o quince mil? Porque no lo necesitas, ¿no? Pues si te hace falta y tú lo necesitas, tú te pones a saco a Sevilla y a trabajar duro, ¿no? Eso ya es pura lógica lo que yo estoy diciendo. No le estoy ni criticando ni le estoy tirando mierda o lo que sea. ¿Vale? Pero las cosas reales y sinceras, familia. No, no. Si le hiciera falta... Los datos son estos, ¿vale? Los datos son estos. Un millón y medio armé. Un millón armé de armé. Ya tú te vas al canal y dices, boe, tiene un millón armé de armé ¿por qué? Pues tiene un millón armé de armé. Tiene un millón y medio armé porque te sube un vídeo... Te sube que es lo que te sube, por Dios, Enrique. Bueno, ahora está subiendo extracto y parece que... Hace una semana del último directo, ¿vale? Ahora está subiendo extracto que lo estará subiendo Juan por su cuenta, ¿vale? Pero hace una semana del último directo. Anterior a eso, dos semanas. O sea, te sube un vídeo a la semana, Enrique. Demasiado que esté ganando mil euros con lo que está haciendo. Claro, es que la gente tiene que tener en cuenta un vídeo a la semana de los cuales a la gestoría, el sello de autónomo, son muchas cosas que al final se te quedan en nada. Pero escúchame, ¿este directo? ¿Este directo te lo hace Francisco? Ya. ¿Este directo te lo está haciendo Francisco? ¿Me entiendes? Que yo no me meto si está muy ocupado el hombre con su vida y tiene muchas cosas que hacer porque no lo sé. Pero si a ti te hace falta el dinero porque te has quedado sin trabajo y llevas un año sin trabajo, tú aquí estarías a saco, ¿no? Entonces, sin tirarle mierda y sin menospreciar lo que haga Juan y todo rollo, yo creo que o no le gusta o no le hace mucha falta, sinceramente. O sea, los datos son los datos, objetivos. Si a ti te hiciera farta y tienes la oportunidad porque la tiene la oportunidad, ¿tú estarías esforzado hasta aquí? Totalmente. Que no, oye, ole su huevo, Enrique, que no le hará farta. Vamos a ver qué es lo que está diciendo Enrique. A ver, que estoy diciendo que la gente no se ofenda, que una persona que tiene YouTube como trabajo principal no tendría la continuidad que está teniendo Antonio David, que esto no es una cuestión de opinión, es una cuestión que todos podemos ver en el canal, entonces no entiendo el enfado porque se diga una realidad si no tiene más que entrar en su canal y ya está. El enfado al acné es porque las verdades le duelen a la gente que lo tienen endiozado y después vienen los palos y las decepciones, ¿vale? Hay que hacer justo. Yo lo defiendo en lo que le ha hecho la fábrica de la tele, por supuesto. Ahora, no vayamos a decir tontería tampoco, familia. Pues de verdad, me parece ahí, me dais pena cuando yo leo en los comentarios las tonterías que pone y de que no, Telecinco va a tener que pedirle perdón a Antonio David si lo quiere de vuelta. ¿Que Telecinco le tiene que pedir perdón a Antonio David para tenerlo de vuelta? ¿Antonio David va a trabajar a Telecinco? Aunque lo llame Telecinco ahora y le diga mira, Antonio David, que necesitamos aquí una safata para poner aquí las vocales y las consonantes aquí en la ruleta de la fortuna, ¿no? En la ruleta de esta de la solete. Y Antonio David va. Antonio David está deseando volver a la tele. Oye, que me parece lógico que es donde él se ha movido durante 20 años y es lo que él sabe hacer. De puta madre que me parece lógico, ¿vale? Pero que es lo que hay, familia, que es que os duele. Parece que es vuestro hijo y que os está tocando el orgullo de ustedes cuando os estoy diciendo esto. Esto es un dato objetivo. Yo os informo de la realidad. Igual que os informé hace un mes de que Vanessa Martín estaba intentando por todos los medios ir a Sálvame de Luz y esta semana otra vez se me ha vuelto a dar la razón como siempre. Pues estoy diciendo la verdad. Antonio David está ahí al acecho a ver de qué manera se vuelve a colar por Telecinco. Y si no se cuela no es porque él esté muy orgulloso pidiendo que le pidan perdón. No. Si no se cuela en Telecinco es porque en Telecinco no lo quieren. Punto. ¿Qué os duele? Porque a ustedes os gustaría ver a Paolo Basile debajo de un puente. Antonio David, por favor, que no levantamos la empresa. Antonio David, por favor, vuelve. Imaginaros lo que queráis, pero esa no es la realidad. Telecinco lo que necesita para levantarse. A ver, Fueni, muchas gracias. Gracias, Telecinco lo que necesita para levantarse no es Antonio David, ni es a Olga Moreno, ni es a la familia Flores. A Telecinco se la sopla la familia Flores, la familia Janeiro, la familia no sé quién, la familia no sé cuánto. A Telecinco lo que tienen que hacer es quitar la basura que tienen ahí con las formas malas de trabajar, que son las fábricas de la tele más que nada y cuatro chusmas que tienen ahí y en el momento que aprendan a hacer las cosas en condición y con respeto y se vuelvan a ganar la audiencia y saquen temas potentes, Telecinco se vuelve a levantar. Telecinco se vuelve a levantar en el momento que coa y hagan un documental de Jesulín Dubriken. A ese sí le comerían los huevos a Telecinco. Con ese sí se pondrían de rodillas a Telecinco con Jesulín Dubriken para sacarle un documental, una entrevista o algo de eso. Con Antonio David, no. Antonio David la han tenido ahí 20 años, la han sacado ya todo lo posible, que raje todo lo que quieras de la ex mujer y de toda la familia y de todo quien quiera y ya está, ya Antonio David no los quieren. Ya la han exprimido, la han hecho un documental en contra de él, juguete roto y hasta luego. Que os duele la verdad. Lo siento mucho, señoras. Lo siento mucho. Sois mayores que yo, la mayoría. Deberías haber aprendido con los años de experiencia que en la vida, para no tener decepciones, lo que tenéis que hacer es no esperaros nada de nadie. Pero bueno, Javi, al final, al final todo se verá. Si vuelve, si no vuelve. Alenta a Carmen, mira, es que estas cosas me dan pena, Enrique, la verdad. Mira, dice Carmen, Javi, Antonio David ha tenido una reunión con Basile. Basile, el que hacen a ustedes. Eso sí que es un Basile, Carmen. De verdad, es que me da pena. Yo quiero mucho a mi señorería, pero la gente que está comentando esas cosas no son mi señorería. no, eso no. Pero me da pena porque yo intento abriros los ojos, intento que seáis realistas con la realidad. Y yo no tengo nada en contra de Antonio David fuera parte de que, de tres o cuatro engaños que me ha hecho, ¿vale? Pero las cosas como son. No endioseéis a nadie. Ni siquiera me endioseéis a mí. ¿Vale? Pero yo estoy, igual que os hago ver las verdades de la fábrica de la tele, de María Patiño, de los sinvergüenza que ha sido hoy Jorge Javier contestándole a Federico, pues os digo la verdad de Antonio David. Federico Jiménez dice lo mismo que yo. Federico Jiménez dice que no le gusta ni la Rosito ni la Antonio David. ¿Entiendes? Pero que sobre todo lo que no le gusta es Telecinco. ¿Me entendéis? Mira, dice Alfredo. Fede de una tontería de argumento de Alfredo, Enrique, mira. ¿Tú te crees que esto es un argumento? Mira. No es argumento porque no se puede comparar a una persona famosa con una persona famosa. Con una persona que se lo ha currado desde la nada. Sin ser marido de la Rosito. Pero si es que yo tengo medio millón de seguidores, pero aparte, aunque yo tuviera 3.000 seguidores, Enrique. Claro. ¿En qué me quitaría la razón tener menos seguidores? De verdad, tío, parecí niño chiquitito. Nada, nada. Niño chiquitito. Mira, es que si nos ponemos así el Ramón y la otra, ¿te acuerdas? De esta gente. Ay. Los canales estos que crecen porque uno hace tontería y tienen millones de suscriptores. ¿Y qué? Ay. Vamos a ver lo que dice Alante. A ver, lo que no se puede hacer tampoco es ir variando las excusas para ir adaptándolas a lo que Antonio David vaya haciendo. No, él no volvería a Telecinco nunca. Luego variamos a... No, no volvería a la fábrica a la tele. Ahora es, bueno, ¿y si vuelve qué? ¿Está en su derecho? Si es que nadie ha dicho que no está en su derecho. Claro que está en su derecho. Lo mismo que si la semana pasada cobró por la exclusiva de la revista Semana está en su derecho, si ninguno estamos criticando eso. Lo que estamos diciendo es que es incongruente lo que se dice con lo que se hace y las excusas las vamos adaptando para, pues a lo que él va haciendo para defender algo. Pues es que no hace falta ni defenderlo, que él haga lo que quiera, pero simplemente que sea consecuente o que cuando nosotros digamos la realidad de lo que está haciendo no os enfadéis. Y es que yo creo que no hay más que eso. Y por cierto, Enrique, el termo. ¿El termo qué? Está puesto, está puesto, gracias. Ah, de verdad. Enrique, yo cuando se pone así con el fanatismo es que entonces no luchan por la verdad porque entonces son muy hipócritas. Pues entonces critican unas cosas pero depende de quién, no el qué. ¿Sabes? Pero bueno, son las mínimas. Bueno, ponen el perador verde, si esto entra en bucle con el tema, ya sabemos cuál es tu opinión, cuál es la mía. No, ya está, no se trata de intentar convencer a la gente porque la gente que está encerrada en eso ya está. Es eso, ¿sabes? Pero hombre, por favor, familia. A dar lecciones a nadie. Yo no vengo a dar lecciones a nadie. Yo no puedo darme lecciones. Como muchos pueden darme algún consejo y pocos. Y me encanta que seas así. Claro. Yo no vengo a dar lecciones a nadie. Ya te veo. Desde que entro ya me la quieres liar. Cuando yo te llevo viendo estos días en la tele ahí malamente. En todos los sentidos te doy a ti lecciones. O malamente. Mira, pues ocúpate de tu vida para darme lecciones a nadie. Claro, hombre. Haciendo cosas de mí a muerte. Y a mí no me importa. Desde que soy fabricante, desde que yo soy alunicero, desde que yo... Oye, por favor. Desde que yo soy alunicero, desde que yo soy alunicero, que soy malacento, que soy infiel, que soy detenido, que estoy detenido, que tiene problemas con mujeres, que tiene problemas con mujeres, que tiene problemas con la espaleta de equipo. Y a mí es la vida. ¡Gaya palo, tío! Pero es que a mí me parece que estás mintiendo. Madre mía. Es que es muy sucio sacando las cosas de Omar. Si el propio Omar tiene una serie hablando de su vida y lo cuenta todo, tío. No tiene ningún problema. A Arane quiere subir. No nos queda mucho, ¿no, Enrique? Hasta que me avisen. Hasta que... ¿A Arane quiere subir? Espérate, se lo voy a mandar por si quiere subir. Pero madre mía, eh, tío. O sea, es que... Tremendo. Espérate, le voy a mandar a Arne esto. A ver, sinceramente, seguramente, claro, seguramente lo que está diciendo de Omar sea verdad. Sí, sí. Pero que es muy sucio. ¿Por qué? Porque él ha tenido la información privilegiada y, bueno, aquí Omar está muy bien porque precisamente por la semana anterior está diciendo que bueno, había salido la información esa de que de Gustavo y, claro, le está dando ahí y tú no eres el más indicado para decirme a mí nada, ¿no? Que la policía fue a buscarte a tu casa, a ti. Dice María Patiño. María Patiño ha compartido lo que ha dicho Marta Riesco, ha contestado lo que ha dicho Marta Riesco. María Patiño diciendo mi pasado es maravilloso. Vaya, y ahora que tiene un pasado turbulento Marta Riesco ¿qué quiere dar a entender? Que tiene un pasado oscuro. Yo flipo, tío, con María Patiño. Yo de verdad, María Patiño y Twitter se llevan mal, ¿eh? Es una red social que yo de verdad cada vez que escribe me he harto reír porque es que escribo unas burradas. Pepa, gracias. Javi, ¿te contestó doña Vanessa? ¿Va a ser que no? Sí, sí me contestó. Al final lo he leído, tío. No lo he leído al final, espérate. Es que estoy intentando encontrar algo. Te rompí yo con lo de el directo mío de mañana con Juan, creo que fue. Me pone. Yo le puse ayer eso, ¿no? Lo de el Saka que le puse ayer. Y me pone Vanessa sin comentarios. Menudo bombazo según tú me sentaba el 26 de febrero. Tu bombazo se quedó en petardo al día siguiente. Que yo sepa el 26 de febrero no me senté. Estaba negociando para sentarse. Estaba negociando para sentarse. Pero esto son cosas que pasan. Se negocia y al final... Yo no dije que se iba a sentar. Yo digo que lo estaba negociando y que si no se sentaba porque no llegaban a un acuerdo con el dinero. Claro. El bombazo para ella no era un bombazo porque no era ese día. a ver Alane ¿qué ha dicho? ¿Va a subir o no? Alane ¿qué está diciendo en el chat? ¿Va a subir o no? ¿Qué ha dicho Enrique? ¿Tú lo has visto? No, no, no lo he visto Me imagino que estará trabajando No Es que ya cuando está trabajando suele meterse en los directos Sí, pero si está mandando audio no, no ¿Y qué? A mí también me mandaba audio Una teta que la señora Vanessa irá a supervivientes Sí, hombre Sí, hombre Escúchame Sería ya tremendo ¿No? Tremendo Puede ser Puede que vaya en el pack ¿Te imaginas que por eso ha llegado a un acuerdo? ¿Te imaginas que ha llegado? Ah Que no está en casa Vale, vale No encontraba su comentario Que Tío ¿Y lo de mañana de Antonio David y Marta Riesco? Que han mandado una nota de prensa para avisar del cumpleaños de Marta Riesco y para avisar de que va a haber presentación oficial de de su noviazgo con Antonio David Vale, vale Otra cosa que le tengo que decir a a la audiencia Vaya la que he mandado de y ella tiene que presentarlo a él como si él fuera el importante ¿No? A ver Las personas somos todas importantes en igualdad ¿Eso te han dicho? Sí Sí porque puse en el título va a presentarlo en sociedad ella a él A ver lo que han hecho ¿Eh? O sea yo lo veo así ¿No? Que lo van a presentar en sociedad No, es que literalmente han mandado como una nota de prensa a los medios diciendo que mañana tal hora en tal sitio es el cumpleaños de Marta y que va a haber presentación oficial de la pareja y la desmerecen como diciendo ¿Será él el que la tiene que presentar a ella? Vamos a ver el cumpleaños de ella lo celebra ella y viene él como novio invitado y lo va a presentar en sociedad en un fotocall y y vamos a estar en directo comentándolo ¿Vale? Primero Juan nos dirá lo que tiene que decir sobre Marta Ries que va a ser un bombazo y ya luego pues estaremos al tanto de la de las historias de Instagram para seguirlo en directo que seguramente subirá cositas en directo ella me imagino y los invitados iremos viendo Es que no sé a ver una nota de prensa pero o sea la la intención cuando manda la nota de prensa es que la prensa vaya a su cumpleaños ¿No? Exacto Tú dices tú dices ¿Con qué intención? Está claro ¿No? Yo me parto Yo me parto tío Dice Pepa Dice Pepa van a ir mucha gente de Telecinco así que se verán muchas caras No pero a ver irá gente de la productora de Ana Rosa Ahí la clave será ¿Va a ir Rocío Flores? Yo te digo No 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 va No va No va Ya lo dijo Ya lo dijo Y aparte que se junta con que ahora no está bien con el tema de la operación Y se junta con que no te van a regalar la foto de Rocío Flores con Marta Riesco No no que no que no No te regalaron la foto de Antonio David Pero si se estaba planteando Le estaban planteando Rocío Rocío Tú vas a ir a una hipotética boda de tu padre y Marta Riesco Y llegó a decir ahí un poco como que no ¿Sabes? Que sí Que al final iría Pero No no como No me hagas esas preguntas Que no quiero ni pensarlo ¿No? Vamos Lo que haríamos cualquiera que no quiera ser personaje público Mandar una nota de prensa anunciando su cumpleaños Para que vaya Para que vaya Que viva Marta Riesco Claro que sí Coño Runa guay Que Pero a ver Enrique Saludos Conchi ¿Tú qué opinas de que manden una nota de prensa para avisar Y dónde es el cumpleaños por cierto Por si queremos ir Como prensa Restaurante Restaurante Como era tío Es en el barrio de Salamanca No sé si No sé si mandarle un whatsapp a Marta Riesco Diciéndole que me mande a mí la nota de prensa Que no me la ha mandado Y que yo quiero ir a la presentación Marta Riesco nos mandó a mí a Juanjo en su día el comunicado Una vez Ay qué es lo que fue Una vez mandó un comunicado a los medios diciendo que iba a demandar a todo el mundo que hablara de ella porque no me acuerdo literalmente lo que ponía Lo leímos en su día Sí Restaurante Ritual Restaurante Ritual Nos mandó por whatsapp el comunicado a mí y a Juanjo Nos mandó el comunicado para que lo leyéramos en whatsapp Yo quiero que me mande también la nota de prensa A ver Lo que están buscando Javi realmente con esto es intentar vivir de esto ¿No? Que otra cosa no me cuadra Si tú no quieres ser persona de público ¿Para qué le mandas una nota de prensa? Tú no das bombo Tú no das bombo para presentar en sociedad a tu pareja Para presentar en sociedad a tu pareja Pero es como ¿Pero qué? Eso son las cosas que yo siempre he criticado Es decir Que no se corresponda lo que dice ella misma con ella misma Pero es que ni siquiera los famosos O sea los famosos hacen eso siempre Ni siquiera los famosos hacen eso ¿No? O sea en plan yo que sé cualquier famoso Belén Esteban cuando cuando ha tenido una pareja nueva ha hecho un evento para presentar lo nuevo en sociedad y ha mandado una nota de prensa para decir oye que os voy a presentar el viernes a mi novio Eso no es especular mañana Antonio David está allí Antonio David lo ha anunciado ella en la nota de prensa según los medios Antonio David va Antonio David y la zona noble de la productora a decir sus compañeros más fieles son soles y compañía La realeza sí hace eso O sea la realeza cuando hay una pareja nueva en la familia la presentan en sociedad y entonces Marta Riesco mañana hace un cumpleaños presentando en sociedad Antonio David Y me imagino que cuando hace el comunicado porque él ha dado el visto bueno ¿no? O la idea No hay más preguntas señoría Bueno ¿Alguien quiere decirnos algo? Que nos vamos ya en breve Lo hacen para reírse de Marta No, no para reírse de Marta no A ver Ella ha mandado un comunicado lo han dicho hoy en todos lados ¿Dónde está ese comunicado? Es una nota de prensa Uy Esto va muy ya ya tengo sueño Es una nota de prensa que ella ha marcado ha mandado Marta Riesco Mira Gracias Loreto Pero claro ¿Esto quién lo ha sacado? Únicamente A ver Nota Marta Riesco Nota de prensa Dice Confirmado Marta Riesco Marta Riesco por fin presentará a Antonio David como su novio en su fiesta de cumpleaños Marta Riesco celebra mañana viernes su cumpleaños con una fiesta en la que ya está confirmada la presencia de su novio Antonio David Flores Está viviendo unos días muy especiales marcado por su cumpleaños el pasado martes la reportera cumplió 35 años un momento muy señalado al que va a poner la guinda este viernes con una fiesta de celebración Pero el de soplar las velas no va a ser el momento más destacado de la noche El instante más llamativo va a ser el de presentar a Antonio David Flores como su novio de forma oficial Muchas gracias Joey Escúchame Oficial Enrique Dice Quiero leer dónde pone lo de la nota de prensa ¿Dónde pone lo de la nota de prensa? Sí, mira dice Pero Marta puede estar contenta porque tal y como reza la nota de prensa en la que se informa sobre su fiesta de cumpleaños Antonio David va a ocupar un lugar muy destacado en la celebración O sea pero esto es una nota de prensa que ha enviado ella No, no ¿Tú que estás leyendo? ¿El confidencial? Lecturas Así que es muy probable que con la excusa de ese momento tan importante y especial para ella posen juntos ante las cámaras haciendo oficial el noviaco que lectura destapó en exclusiva hace unos meses O sea ¿Esto es un comunicado de prensa que ella ha escrito o es otro sitio una nota de prensa? Pues no sé dónde está la nota de prensa Puede ser que no sea una nota de prensa que haya enviado sino que sea otra cosa Javi esto lo ha sacado la revista semana a las 7 y 10 de la tarde esto para mí que es un pack con las fotos del otro día y el cumpleaños de mañana allí arriba lo tienes ¿Cómo? ¿Cómo? Revista semana espérate Enrique porque esto puede ser peor de lo que nos imaginábamos escucha 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 revista semana ¿Y lo de Olga dónde dice que estaba tío? En informalia Vale Dice Marta Risco y Antonio David Flores confirman que habrá foto oficial de su romance Marta Risco y Antonio David Flores harán su primer posado oficial en la fiesta que ha preparado la colaboradora con motivo de su 35 cumpleaños La madrileña presentará oficialmente a su novio Sí ofrecerá su primer posado oficial está claro o sea ¿para qué está llamando a la prensa? Esto es que está avisando a la prensa ¿no? Claro está avisando a la prensa si no ¿para qué? Qué fuerte ¿no? Qué fuerte hecho ¿no? Digo Dice Marta lo celebrará en Petit Comité asistirán sus personas más cercanas sus familias cuenta la manager de Ritual Silvia Cuadrado a semana Puede Puede ser puede ser que aparte de la prensa gratuita vamos a llamarlo así ¿no? Que va a estar fuera en el fotocall y tal Puede ser que haya alguna agencia dentro haciendo fotos y esa sí sea exclusiva Sí es precisamente la revista Semana ¿eh? Claro yo creo que Semana va a estar que es la que vende las otras fotos yo creo que Semana va a estar dentro para hacer fotos exclusivas y además lo tienen hoy en portada de su revista ¿no? Sí yo creo que Semana va a estar haciendo fotos de cómo comen y vamos a ver vamos a ver ojito el miércoles la primera foto en portada dándose un pico Marta Riesco y Antonio David Flores Claro el miércoles veremos esa foto Ya no porque te están escuchando ahora mismo Marta Riesco te va a mandar un mensaje por Instagram para que acabemos el directo Me da igual pero es que lo van a hacer lo van a hacer Claro el miércoles abre portada o sea lo que pasa es que me da coraje porque esto luego se lo vida la gente y luego nada más que critican cuando uno falla cuando uno dice algo Mañana mañana allí van a estar la prensa su protagonismo su foto fuera toda dentro semana y dentro semana y en portada el lunes el miércoles que es el día de la revista el miércoles muy tarde claro sacarán una portada de estas especiales que sacan algunas veces a no ser que lo saquen el lunes algo especial vamos a ver en portada dándose su primer beso a consecuencia de la celebración de cumpleaños se los veíamos acaramelados un artículo muy goloso muy dulce diciendo que la pareja estaba muy ilusionada los amigos que se lo habían pasado muy bien que no habían bebido mucho y a la semana siguiente la entrevista exclusiva claro y el mes que viene lo digo ya o no Javi si si dilo ya dilo ya y el mes que viene ella suelta en Instagram chicos estoy preocupada tengo que ir al ginecólogo eso ya sería mucha tela eso ya sería mucha tela no pero al final es falsa alarma falsa alarma falsa alarma falsa alarma falsa alarma o sea esta semana no hay directos entonces Antonio David no se pregunta Juan ¿van tirado algo preparado? la apunto la apunto estoy apuntando nada pero claro esta semana entonces no hay directito ni nada pues no no tiene nada que ver el domingo puede hacer un directo suele ser los domingos con el cumpleaños le ha costado mucho trabajo el cumpleaños del viernes al domingo la han tenido que organizar muy duro madre mía o videíto en su canal dice la gente ahí no videíto en el canal de eso no no sobre eso no videíto en el canal sobre eso no si ya pues ahí yo creo que has dado en el clavo ahí yo creo que has dado en el clavo totalmente Javi creo recordar que Antonio David se quería retirar de ah se me ha ido se me ha ido se me ha ido creo recordar de lo público eso lo dijo en su canal y ahora hace portada no de hecho en un directo conmigo que yo tengo el click dijo que ya no iba a comercializar más con su vida eso lo dijo esas son las cosas que si alguna ocasión he criticado de tanto de él como de ella es decir de ella critico que no quiera ser personaje público y haga todo lo contrario y de él que ya él no quería vivir de este tipo de temas y luego al final vende una revista entiendo cuántas veces ha dicho que él no iba a hacer ninguna declaración que solo las iba a hacer en su canal claro al final se está prestando pero que me parece lícito me parece lícito lo que no me lo que no me parece bien es que se diga una cosa y luego se diga la contraria nada semanas después de cosas que tú habías hecho la cruz que no sé si es un cambio de opinión no que tú habías hecho la cruz no entiendo bueno Enrique te voy a dejar que me tengo que preparar para otra cosilla ahora te la cuento por privado muchas gracias por estar aquí familia nos vemos mañana seguramente muchísimas gracias a todos por el ratillo mando un abrazo muy grande adiós gente ya veremos lo que pasa mañana por cierto y a las 7 y media en el canal de Enrique estaros pendientes en el canal de Enrique en el canal de Enrique